Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Global Reincarnation. My Own Story Library Capítulo 101 por Almuerzo a las 6 pm. Debido a que no tiene poder de ataque, es similar a un campo de fuerza protector, por lo que el atacante no puede evitarlo e inevitablemente quedará cubierto. Hay dos artículos en total. Puede prevenir completamente el daño por fuego en 30 segundos. El tiempo es muy corto, pero es suficiente. Lo que sucedió en este momento fue tan rápido y repentino que en realidad no vieron lo que estaba pasando, y los dos compañeros cayeron. Aunque bloqueó los francotiradores anteriores, le costó demasiado. Con poca defensa y pocos ataques, fue el primero en ser asesinado por Lufen. Además, el ejército roto de Lufen tiene una gran capacidad para perforar armaduras. Aunque no lo matará en unos pocos se mueve, también le causará muchas lesiones. Fue atravesado por una espada y un gran agujero fue apuñalado en la parte inferior de su abdomen. Después de eso, no hubo ningún accidente. Sin el apoyo de sus compañeros. Luchó solo y su habilidad con la espada era peor que la de Lufen, una gran parte fue decapitada rápidamente. Su consumo también fue enorme. Hasta ahora, era la primera vez que se rompía la defensa absoluta, lo que lo hizo sentir temores persistentes. Ni siquiera se ha despertado al último movimiento, y todavía hay muchas restricciones. Es una habilidad de bienestar para principiantes, e incluso puede prevenir puñaladas por la espalda. Capítulo 171 Consigue a Balón En este país, puede que ni siquiera sea suficiente para comer un plato de fideos, pero fue un poco mejor que el arquero anterior, que lo abrió. Sin nada y una caja vacía. A Balón Lufen lo sacó. Destino Según la leyenda, la espada sagrada del rey Arturo Artoria Pendragón, la vaina de la espada del voto de Victoria, se ha perdido, y también es la reliquia sagrada que convoca al espíritu heroico del rey Arturo. Esta cosa, solo el rey Arturo puede ejercer todo su efecto. La persona promedio solo tiene una capacidad de curación infinita, pero el efecto de curación también es muy limitado. Puede colocarse en el inventario, sellarse en el cuerpo o equiparse como un arma para producir efectos. Artículos exclusivos del mundo Esta persona era el nuevo maestro del rey sin pelo Arturia, por lo que Lufen puso el cofre del tesoro en el inventario y lo cerró temporalmente. Estaba hablando con Kotomine Kirei, y Lufen supuso que quería irse. Debido a la espesa niebla, era imposible ver lo que había dentro, por lo que un avión de combate se sumergió y planeó mirar más de cerca. Justo cuando el avión de combate se acercaba a la espesa niebla, de repente salieron tentáculos, atrapando al avión de combate y tirándolo hacia abajo. Una vez que se fueran, no podrían encontrarlos dentro del tiempo asignado, y el plan probablemente fallaría. Lufen inmediatamente estiró su brazo y comenzó a usar el hechizo de comando. Aquí No seas demasiado arrogante, bastardo. Por supuesto, debido a la niebla, no la observaron con atención. Después de todo, Lufen y los demás estaban en el techo y su objetivo era demasiado pequeño. Global Reincarnation Mayown Story Librar y Capítulo 102 por Almuerzo a las 6 pm Lufen se hizo cargo del equipo Snow Wolf, y Kotomine Kirei también se enteró. De hecho, también se interesó en Lufen. Un fanático que estaba interesado en la Guerra del Santo Grial, parecía haberlo hecho también para competir por el Universal Wising Machine en mucho esfuerzo. Ahora que lo recuerda, Kotomine Kirei siempre sintió que algo estaba mal, pero no podía pensar en que estaba mal. Capítulo 172 VS Kotomine Kirei Como profano, admito que eres muy inteligente y sabes usar todo tipo de reglas y métodos. Fue golpeado por este golpe sin morir o resultó gravemente herido. Lufen acababa de esquivar la llave negra y aún no se había mantenido firme. No creía que Lufen pudiera esquivarlo. Sin el brazo, el golpe incomparablemente acilado se disipó naturalmente. Ni siquiera vio cuando la espada de Lufen se balanceó, ni vio los movimientos de Lufen. Además, llevaba una túnica y fue atravesado con tanta facilidad. El equipo no era nada, solo fuerza. No entendía por qué la persona que le gustaba murió tan pronto. No es bueno perder al maestro, y pronto perderá su poder mágico. Lo estaba persiguiendo todo el camino en este momento, y un tipo tan difícil de repente se rompió. Archer. Lufen ni siquiera miró a Hinshan y Yingden en el aire y usó el hechizo de comando directamente. Desapareció allí en un instante. Lufen pensó que definitivamente habría un problema y que la probabilidad de que fallara la invocación se expandiría infinitamente. Aunque el Servant contratado convocado por Lufen no es un Servant del espíritu heroico que participó en la guerra del Santo Grial, no existen solo tres órdenes de comandes Pei. Capítulo 173 Invocación. Desde que lo consiguió, Lufen tenía una alta probabilidad de ganar la guerra del Santo Grial, por lo que sintió que Lufen no dejaría que se suicidara fácilmente. No dijo cuánta fuerza usaría, por lo que Gilgamesh no dio mucha fuerza antes de que el demonio del mar desembarcara. Lufen temía que la invocación fallara. Dibujó un enorme círculo mágico en el techo, puso a Avalon en la vaina en el medio, luego se mordió el dedo y usó su propia sangre en la vaina. Algunas runas se dibujan en él. Lufen agregó algo, principalmente para cambiar los atributos de la personalidad y la facción de la persona convocada. Mayó un story library capítulo 103 por almuerzo a las 6 pm. Después de usarlo, el consumo se duplicaría, pero Lufen pensó que era necesario. Esta tasa de consumo es completamente incorrecta. Una botella azul puede restaurar el 40%, que son 190 puntos. Si su MP restante es 400, solo recuperará 75 puntos, y los 115 puntos restantes se desperdiciarán porque ha alcanzado la parte superior. Definitivamente es difícil convocar a la persona completa. Lufen también se estaba limpiando el sudor. Una vez que el poder mágico no fuera suficiente, la invocación fallaría y, si no funcionaba, las habilidades fracasarían, por lo que no era solo una pérdida de tiempo. Esto es diferente de la invocación de espíritus heroicos en la guerra del Santo Grial. Esta es la invocación del cuerpo. Capítulo 174 Transformación forzada Jugador sirviente contratado Orden con el hechizo de comando, los arqueros, usen inmediatamente la espada de desviación y el tesoro del rey para matar al mago y al demonio marino con todas sus fuerzas. Idiota, en realidad quieres que saque el tesoro ya aquí, lidia con ese tipo de sucio, atrévete a decirle esto al rey esperando mentiras, eso es un gran crimen para decapitar. Cuando conoció a Lufen, su supuesto rey no valía nada. El demonio golpeó violentamente. El acuerdo automático es diferente del retiro voluntario del jugador. Después de completar la misión principal, generalmente es posible salir. Lufen es muy extraño. Miró a su alrededor y se miró a sí misma, y las armas y la armadura habían desaparecido. Arturia Pendragon, King Artur. 69.690.000, 1, 1. Número 69, 69, 000, 1, nombre actual. Lufen. Modo de equipo permanente, no se puede cancelar. No. 69, 69, 000, 1, capitán predeterminado, no. 69.690.000, 1, 1, jugador recompensa de copia compartida, ponderación de recompensa del 150%, distribución proporcional de puntos potenciales y recompensas de maná, otras recompensas que reciben los maestros del contrato. Espacio exclusivo privado compartido, ponderado por el 150% de la capacidad de la máquina expendedora. Activa las reglas del sistema de habilidades. 69.690.000, 1, 1. Está siendo forzado a transformar, King's 3 LV 42. 69.690.000, 1, 1, obtiene una habilidad especial. Dragon Warrior, con el corazón de un dragón, el poder mágico nunca se agotará, la velocidad de recuperación de MP se acelera. Caminar sobre el agua. 69.690.000, 1, 1. Desbloqueo del panel del sistema. 69.690.000, 1, 1. Inventario desbloqueado, igual que el maestro actual, capacidad 50 cuadrículas. 69.690.000, 1, 1. Función de datos parciales desbloqueada. Originalmente, pensó que el sirviente contratado que estaba convocando era el tipo de verdadero invocador, es decir, aprendió a mejorarse a sí mismo y estaba libre del sistema de poder del mundo infinito. No sé cuánto puedo mejorar en 6 años. La mayoría de ellos no podrán seguir el ritmo del progreso de Rufen después de alcanzar la épica. Los personajes principales de la trama se superponen. Global Reincarnation. My Own Story Library capítulo 104 por. Almuerzo a las 6 pm. Faltan los personajes principales de la trama. Terminación. Capítulo 175. Retorno y recompensas. Los jugadores deben irse de inmediato. 69.690.000, 1, comienza a transmitir. El destino es el espacio exclusivo de la sala de juegos en el Distrito 12. Al momento siguiente, lo que vio en sus ojos era su propio espacio exclusivo. No importa cuán grande sea el problema que causó esta habilidad. También era un problema de Infinity Ward y ya no se podía contar con Lufen. Nivel 8. Excelente. 69.6900.000, 1, es el único que completa la tarea del Pozo de Premios y obtiene la recompensa del Pozo de Premios completo. 69.6900.000, 1, tiene sirvientes por contrato, y el maestro por contrato recibirá una ponderación de recompensa del 150%, y los puntos potenciales y el valor mágico se distribuirán proporcionalmente, y otros maestros por contrato recibirán 16, 57, 50 puntos. Contrato Master 42 puntos potenciales, para 13 habilidades, Contrato Servants 36 puntos potenciales, para 11 habilidades. El valor mágico permanente del maestro del contrato es de 35 puntos, y el valor mágico permanente de los seguidores del contrato es de 35 puntos. Una tarjeta de habilidad, juicio sagrado. Dos botellas de pociones mágicas de recuperación de alta eficiencia, una botella de poderosas pociones mágicas de recuperación de poder y dos botellas de pociones curativas de alta eficiencia. Los puntos potenciales deben dividirse de acuerdo con la proporción de 9 a 8, y el valor mágico se divide por igual. Se estima que tomó demasiado tiempo, por lo que no obtuve la recompensa de nivel excelente y solo obtuve el nivel excelente. Todavía tiene su propio negocio, y al final lo ha completado perfectamente. Este es el punto. Menor que la de menor dificultad. Es decir, el aumento entre 50 y 52 es mucho mayor que el aumento entre 10 y 20. Cuando hay una persona, la recompensa es más de 50 puntos, y el 150% total ponderado de las dos personas es casi 80, pero no es una parte equitativa, ni Lufen está tomando dos tercios, y tomándolo Artolia. Un tercio, pero dividido según la razón de 9 a 8. Obviamente, es una existencia extremadamente poderosa que la gente no puede entender, o es un dios. Capítulo 176 Es una regla básica del juego, Lufen tuvo que explicar pacientemente los beneficios de usar identidades disfrazadas mientras sea necesario en el mundo infinito. Global Reincarnation Lo entendiera también. La verdad parecía ser muy profunda. La leyenda dice que superas la épica, obtendrás la inmortalidad y obtendrás todo en el mundo infinito, Lufen hizo una pausa por un momento y luego continuó. Capítulo 177 Tarjeta de Habilidad Prueba Sagrada No podía aceptar el fin de su reino. Quería cambiar el futuro y salvar el reino. En cierto nivel, el poder que puede proporcionar el mundo infinito es muy poderoso. Aunque lo que dije es sólo una leyenda sin razón, no creo que sea cierto. Será infundado, y cuando tengas cierta fuerza, definitivamente podrás obtener más información. Yo, Arturia Pendragón, rey de Camelot, aceptaré la invitación del maestro, renunciaré a todos los honores en realidad y participaré en esta guerra virtual y me convertiré en el maestro. La mano derecha Ocasionalmente, algunos mundos de mazmorras se pueden usar temporalmente, y hablaremos de eso más adelante. Demasiada gente usa esta y es una calle bastante mala, dijo Lufen, es demasiado fácil encontrar nombres. Si quieres que te llamen su majestad, también deberías llamarte su majestad el rey. Lufen no quería que la llamaran así, sino sólo una estrategia indirecta. Es realmente demasiado común para llamar a su majestad la reina. Este tipo de vida privada. Pero sigo pensando que deberías elegir un nuevo nombre, como Xiao Dumao, dijo Lufen, este nombre es más distintivo, y los extraños no pensarán mucho en el significado oculto de tu nombre. Entonces la luz sagrada sin remordimientos. Esta es una existencia más rara que los artículos raros. Nadie hubiera pensado en este tipo de habilidad. Incluso si los extraños piensan que ella es el rey Arturo, nunca dirán que es 100% seguro. ¿Qué tipo de habilidades es ese vestido del rey? No deberías haber olvidado tu habilidad con la espada original, ¿verdad? Lufen no vio la información del sistema convertida. Pensó que esto no debería ser despojado por la fuerza por el mundo infinito. Destino. Habilidades de ataque del elemento sagrado, con un conjunto completo de subhabilidades de ataque y protección sagradas, una vez aprendidas, tendrás la subhabilidad poder divino, y el poder obtendrá un aumento adicional. Vid de habilidad. Espíritu, magia sin restricciones. Lv8, desbloquear golpe sagrado, penetración arcana, necesita al menos 15 de espíritu, 16 de poder mágico. Se pueden canjear 10.000 puntos. Se especializa en tratar con magos que son repelidos por la iglesia, sacerdotes malvados que han caído en el camino del diablo, etc. Así que serán muy eficiente para tratar con jugadores que siguen la ruta mágica. Destruido fácilmente. Capítulo 178 El vestido del rey. No hay una mejor en la máquina expendedora. Puedo compartir una contigo. Es mejor si aprende magia sigilosa y puede colarse e investigar. Por supuesto, no hay habilidades de armadura y no hay necesidad de una muy buena armadura. Global Reincarnation. My Own Story Librar y Capítulo 106 Por almuerzo a las 6 pm como sirvienta contratada, solo puede ser considerada como la mitad de un jugador, y es imposible tenerlo. El equipo es un problema. Estos crecerán conmigo. El atuendo del rey no es solo una habilidad de armadura, sino también una habilidad de manejo de la espada, y también se puede decir que ser una habilidad espiritual. El mundo infinito es realmente muy poderoso, y también es un sistema muy extraño. Tal vez él sea realmente nuestro dios, y actuaré de acuerdo con su voluntad. Significa que tiene habilidades defensivas y habilidades de ataque con la espada. Al mismo tiempo, puede estar armado en cualquier momento. Incluso cuando regrese al mundo real, puede traer su equipo, porque el equipo es una habilidad. Como un conjunto completo de equipo espiritual, incluso el equipo se puede actualizar. Esta es la primera vez que Lufen lo ve. Si te adaptas a las reglas, puedes tratar el mundo de las mazmorras como falso, y podemos simplemente jugar el juego. Bueno, tal como dijiste sobre el campo de batalla virtual, un completo juego realista es un campo de batalla virtual. Al igual que el original, todos los cambios causados por el jugador son temporales. Una vez que el jugador se vaya, todo se restaurará. Este es el último. Lufen abrió la máquina expendedora. La compra requiere 75,000 puntos. El precio también es ridículamente alto. Lo compré. Quiero esto, puedes usar dos anillos, además esto puede usarse para acumular resistencia mental. Esto es bueno, es justo para Duma One, su fuerza es baja. Sí, se han barrido tantas botellas azules. Esta vez, hay dos anillos de grado verde con efectos. Lufen nunca antes había encontrado ninguno de ellos. Capítulo 179 Parece estar comprando una casa. Después de aprender esto, se considera un guerrero de escudo, y el ritual del rey también viene con el efecto de las habilidades de armadura, la armadura de escudo está completo, esta defensa el poder también es genial. Esta es una mejor dirección de desarrollo y es más adecuada para el equipo. Cuanto mayor sea el poder mágico, más poderoso será. El punto potencial en la etapa inicial no es suficiente, y el poder puede utilice temporalmente el nivel más bajo. Para aprender Pyroblast, se debían agregar poderes mágicos y habilidades con la espada llameante. Tenían que cumplir con los requisitos especificados. Otros aspectos aún se enfocaban en la velocidad y la respuesta, y su fuerza no debería ser demasiado bajo. Aunque camina a la velocidad del flujo y tiene la habilidad defensiva de defensa absoluta, la resistencia es demasiado baja y la resistencia de sus acciones habituales es demasiado débil. 69, 69, 00, 01 Luz en 100%, 100%, 560 Cidnes Expert, 300% de efecto de ejercicio Fuerza 29, 30, resistencia 28, reacción 36, velocidad 36, espíritu 32, magia 30, 67966, 0 Centro de cálculo LV40, 1 MP por 5 segundos, cálculo ciego, Blassing Sword Ski LV43, Luz de fuego, luz del día, corte explosivo rápido, pigo explosión Defensa absoluta LV25, consume 25% max, mantiene 180S, defiende al menos 6 veces. Resistencia al frío más 2, resistencia mental más 1 Armadura ligera, anillo de calor, ejército roto, asesino de fantasmas, escultura gigante, 1 fuerza. Lufen señaló la puerta del mundo real y caminó hacia adelante, la puerta no se había abierto y apareció el sonido del mundo infinito. 69, 69, 00, 01 ingresará a Terra, y todos los artículos del mundo infinito se verán obligados a almacenarse en el inventario. Si la capacidad del inventario no es suficiente, aparecerá en el almacén comprado y se bloqueará. El almacén con el número 69, 69, 00, 01 también se utilizará como almacén del equipo, y los sirvientes contratados compartirán el almacén del equipo. Incluso si abandona el lobby del juego, el modo de equipo permanente no se liberará, pero la función de equipo se congelará y no se podrá usar en el mundo real. Parecía un poco curiosa, este es el sentimiento que tendrán todos los que lleguen al nuevo mundo, incluso el rey, no es la excepción. Esta fue la primera reacción de Lufen. He estado en el espacio exclusivo por mucho tiempo. Parece que es un poco difícil de manejar esta noche. Global reincarnation. My own story library capítulo 107 por. Almuerzo a las 6 pm. Lufen pudo confirmar que la puerta del dormitorio no estaba cerrada, y el tío que estaba vigilando la puerta todavía estaba allí. Son todas habitaciones individuales. Vayamos al hotel afuera. Abriré una habitación para ti. Puedes quedarte afuera por unos días. En dos días, compraré una casa y me mudaré a una nueva casa. Capítulo 180 Mi prima salgamos lo antes posible. Lufen abrió la puerta del dormitorio y sacó a Arturia. Era inconveniente para una niña quedarse en el edificio del dormitorio del niño a altas horas de la noche. Hermano, qué academia, se ve tan joven, este vestido también es muy retro, es una colegiala. Eres increíble, atrapaste a una colegiala tan rápido, sigues siendo un estudiante internacional. Mi primo. Algunos personajes de la trama aquí no son tan populares como lo son en la tierra, y no hay tantas imágenes de personajes. Después de todo, estos trabajos no son de tierra. La mayoría de los jugadores calificados solo recuerdan la estrategia y no está claro si pueden usarla o no. No es de extrañar que se vea tan linda y tan joven, esta es una lol ilegal, hermano, eres hermoso. Bueno, es normal que nadie lo crea. Si es el dormitorio de un universitario, nadie realmente lo cree, sin mencionar las tonterías de Lufen. Es broma, no lo tomes en serio. Dormitorio de niños, es una vieja tradición aquí. Hay demasiados chicos aquí a los que les gusta hacer el ridículo. Si no se van, un gran grupo de chicos pronto se reunirá. Xianzijuna sintió con seriedad y luego volvió a ser severo. La gente que te persigue, mi hermano te ayudará, no no te preocupes, vámonos. Es casi medianoche. Una chica está en el dormitorio. ¿Puedes no estar nervioso? No tienes una identidad. Una vez que el jefe del edificio descubra que eres un hogar negro, lo hará. Ser más difícil. Lo que a Lufen le preocupaba era en realidad esto. Fue enviado por el mundo infinito. ¿Es este el idioma del imperio Kinglon? El apartamento grande no es el tipo de sala de negocios. Aquí es donde viven los grandes jefes y los clientes VIP, por lo que el personal del hotel solo miró las credenciales de Lufen y dio a luz verde a todos los camino. Después de todo, es algo natural para Lufen. Cuanto más cotidiano es, más difícil es recordarlo, porque es información demasiado fragmentaria. Quiero. Él solo trae cosas y trata de tomar todo lo que puede, porque ahora tiene un gran apetito y básicamente tiene que comer la porción de varias personas. Capítulo 181 Comprar una casa. El desayuno en este mundo parece demasiado rico. Preguntó Arturia, señalando la pequeña fruta del panqueque que ya había comido. Diferente. Creo que eres más elegante con ropa de hombre que con ropa de mujer. Vamos a la compañía de bienes raíces para ver. Excepto por algunas ubicaciones similares a las calles principales del distrito central de negocios, las suites suelen ser muy económicas. Una pequeña cantidad de más de 100 metros cuadrados es suficiente. La casa de Lufen es una suite vive en una villa independiente. Toda la comunidad está respaldada por las montañas por un lado y frente al río por el otro lado. La ubicación es buena. Echemos un vistazo aquí primero. El entorno de Shincheng Yayuan es mejor, por lo que Lufen mirará primero a este lado. En la actualidad, solo quedan unos pocos edificios más internos, pero la ubicación es alta y puedes ver la calle afuera, que en realidad no está mal, el vendedor llevó a Lufen hasta el lugar. Para ver la casa, los últimos edificios aquí. Cada edificio tiene un estilo interior diferente y si no está satisfecho, puede renovarlo usted mismo. Después de todo, Arturia es actualmente un hogar negro no identificado. Por supuesto, cuantos menos vecinos, mejor. Global Reincarnation. My Own Story Library capítulo 108 por. Almuerzo a las 6 pm. Proporcionamos un servicio de ventanilla única para documentos, etcétera, y nos encargaremos de todos ellos. No necesita ir allí usted mismo, solo venga y retírelo cuando llegue el momento. Si es posible, se resolverá en los próximos días, Lufen decidió ir a otros lugares para echar un vistazo. Vine a ver la casa. Lufen lo conocía. Yansh Yaomin, un genio de la quinta universidad integral del imperio, también fue alumno de Lufen. Era un año más alto que Lufen, por lo que era un recién graduado. Yansh Yaomin fue reelegido como presidente del sindicato de estudiantes de la Universidad Integral Imperial Fai por varios periodos. Lufen se desempeñó como secretario del sindicato de estudiantes durante un semestre durante su segundo año. Durante tres semestres, fueron reconocidos como buenos amigos, pero en el segundo semestre del segundo año, Sianz y Jun se hizo novia y el tiempo para actuar juntos fue corto. No es suficiente. Ingresó al grupo élite antes de graduarse el año pasado. ¿Estás alquilando una casa? Yansh Yaomin estaba un poco sorprendido. Todavía conocía la situación general de la familia de Lufen. Este lugar es una villa, por lo que la familia de Lufen no debería poder para pagarlo. Capítulo 182 Tengo un linaje. La calidad de la casa aquí es muy buena. Yansh Yaomin no sabía si lo que dijo Lufen era cierto. Pensó que la compra de la casa por parte de Lufen podría ser cierta, pero debería venir. Aquí para ver quién es este. Pensó que este maestro de contratos estaba mintiendo y no hizo ningún borrador. Reunámonos al mediodía y te trataré, dijo Yansh Yaomin. Por lo que fue una pérdida de tiempo mirar la casa. Los tres fueron a la intersección de la comunidad para encontrar un restaurante de estilo hogareño. También era el tipo de restaurante al que solían ir con más frecuencia en la escuela. No era de alta gama, pero estaba lo suficientemente limpio y las cosas estaban bien. Antes de ingresar al mundo Fate, Lufen se enteró. Solo tomó más de un año ingresar al reino épico, lo cual es relativamente raro. Tan pronto como ingresó al campo épico, incluso después de graduarse, la noticia se extendió en la escuela de inmediato. Justo ahora, Lufen recordó principalmente que una de las habilidades de Yansh Yaomin parecía reducir HP para aumentar la fuerza, la resistencia, la velocidad y los atributos de reacción, para lograr el efecto de explotar los atributos de combate en un corto periodo de tiempo. Tiempo. Es un tipo muy arriesgado. Se dice que si fallas en matar al enemigo, morirás. Si no, usaré la máquina expendedora para deslizarlo directamente. Si no está satisfecho, solo puede esperar a la próxima vez, pero eso solo esperará hasta que haya pasado una copia. Después de comer, puedes ver si te queda bien, dijo Lufen. Por supuesto, Lufen no diría que solo jugó cuatro mazmorras y saltó niveles con frecuencia. Eso fue realmente aterrador. El grupo de Elite tiene una autoridad relativamente grande y es más importante en el juego. Puedo ayudarlo a conectarse. Yansh Yaomin dijo de repente. Ingresar a la oficina de administración de juegos no se trata solo de la selección temprana. Este mundo tiene algo que ver con viajar por todo el mundo. Aunque puede que no tenga éxito, no hay pérdida en intentarlo, sonrió Yansh Yaomin. Su hermano menor es tan fuerte que, por supuesto, espera que entre. Esta también es una oportunidad para expandir su poder. También tiene armas físicas y puede mejorar algunos atributos de combate, dijo Lufen. Creo que es muy útil para las personas desarmadas. El cerebro de Yansh Yaomin estaba completamente ocupado por esta información. Capítulo 183. Tu favor, hermano lo tomó. Yansh Yaomin vio la información de identificación y de repente se dio cuenta de que el equipo que penetró en el mundo de Ghost Extermination estaba originalmente aquí. Quiero esto, haz una oferta. Cambia el precio directamente, no diga nada más, eso es todo, está todo listo, puede hacerlo si le conviene. Global Reincarnation. My own Story library capítulo 109 por. Almuerzo a las 6 pm. Tu favor, hermano lo tomó. Yansh Yaomin inmediatamente le dio a Lufen 6 puntos, por un total de 50,000 puntos, y él aceptó la línea de sangre. Entrar en la tienda es mucho más seguro que en la calle principal. Está en Shinshen Giyuan, preguntó Yansh Yaomin de repente. Al final, todavía buscaría un apartamento pequeño, pero fue diferente cuando supo que Lufen estaba un jugador experimentado. Después de todo, la venta de una línea de sangre en este momento es suficiente para comprar una villa. 1601 más interno es más silencioso y más adecuado para mi gusto, pero este es el primero que vi, así que iré a otros lugares para verlo, no hay uno más adecuado, básicamente está resuelto. Lufen respondido. Esta es la propiedad inmobiliaria de la empresa de mi padre. La calidad es absolutamente confiable. No te mentí. Yo mismo vivo aquí. Es muy cómodo vivir aquí. Puedes vivir aquí en el futuro. Te llevo al gerente y te doy un descuento. La competencia es extremadamente feroz. La mayoría de las escuelas cambia cada año, o incluso cada semestre. Solo siendo un genio en la oficina de gestión del juego, no es una subestimación decir algo así como una recomendación. Básicamente se decidió por este lado, porque solo hay dos adecuados, y este lado también tiene prioridad. 4 millones y medio, entonces no necesito fracciones. 2 millones es casi lo mismo, incluidos los impuestos. El gerente también está feliz de ser un favor, de todos modos, este tipo de precio especial no es infrecuente. El punto más alto está bien, Lufen estaba un poco avergonzado y, de repente, bajó a 2 millones, que ya tenía menos del 50% de descuento. Pensando que podrías estar en desacuerdo, es mejor comprarla. No se avergüence, hemos vendido mucho a este precio. Nuestro cálculo de costos se basa en todo el proyecto. Este proyecto ya ha generado mucho dinero y los últimos edificios son todos netos. Ganancias. Le tomará aproximadamente medio mes obtenerlos directamente. El desarrollador puede manejarlo muy rápidamente. Lufen abrió una habitación grande para usarla como una sala de entrenamiento simple, de modo que pudiera entrenar sin tener que ir al club de jugadores o a la arena en la sala de juegos. Es inútil golpearte. Entonces, ¿cómo puedes pelear? Si quería romper la defensa absoluta, solo entre las habilidades de bienestar de los novatos, se diseñó un tipo de magia muy especial para romper los ataques mágicos. Es por eso que la mano se estira y saca un cinturón de defensa en forma de tubo de agua. Si estás en la villa, no solo no puedes usar las armas y el equipo en el mundo infinito, sino que también puede destruir cosas fácilmente y molestar a las personas. Capítulo 184 Lista de recetas artesanales de alquimia Mientras haya muchas personas que las compren, también estarán muy felices. Si se puede equipar en grandes cantidades, incluso los civiles más comunes pueden amenazar a los caballeros, dijo Arturia mientras jugaba con el Cobra V, el modo de guerra cambiará, mano. Los civiles que no tienen poder también encontrarán su valor. Lufen verificó y falló el objetivo dos veces seguidas. En la actualidad, la distancia de ataque efectiva de Arturia todavía está dentro de los 800 metros. Si excede, la tasa de éxito caerá en picado. Antes de ingresar al reino épico, Lufen espera que los miembros de su equipo puedan desarrollarse en todos los aspectos. De todos modos, aprender no lleva demasiado tiempo, siempre y cuando esté dispuesto a consumir balas. Me tomó mucho tiempo llegar aquí. No podía usar el sistema para venir directamente. Tenía que volver primero al espacio exclusivo y luego caminar todo el camino. Cuando se acercó, aunque no le prestó mucha atención, notó un trozo de papel frente a la cabina. Este tipo de papel pergamino suele ser un accesorio como un pergamino. La probabilidad de encontrar cosas buenas es muy baja, y la cantidad también es grande. Después de todo, las cosas buenas son usadas por todos para salvar sus vidas, entonces, ¿cómo se pueden vender? Una sola hoja de recetas de elaboración de alquimia para la venta. La hoja de fórmulas de artesanía de alquimia es el nombre oficial, que contendrá el proceso de forja y varias combinaciones de materiales utilizados. Los jugadores generalmente la llaman la hoja de células. En la actualidad, sus accesorios son aún un poco menos. Después de todo, sólo ha experimentado cuatro mundos de mazmorras. Tal vez comprarlos primero y luego recolectar materiales lentamente. El propietario del puesto era un joven delgado. La receta contiene materias primas verdes y los artículos elaborados son al menos dorados. Esta lista de recetas es definitivamente algo bueno. Anillo de hielo y fuego. Mundo infinito. Este pergamino registra varios procesos de alquimia, así como las materias primas de alquimia utilizadas en varios procesos. Usando el proceso y la fórmula del material, se puede forjar una protección contra las llamas y el frío, y se puede proporcionar un efecto de llama envolvente. Anillo. Receta de alquimia. Se pueden canjear 5400 puntos. No es al menos oro, pero al menos verde. Puede ser oro. La probabilidad de crear elementos que excedan el oro es casi cero. Después de todo, el intercambio de esta hoja de recetas es de sólo 5400 puntos. Infinite World no comerciará con pérdidas. Esta es una base muy importante para el juicio. Si tu amigo lo quiere, te lo daré más barato. Global reincarnation. My own story library capítulo 110 por. Almuerzo a las 6 pm. Hay restricciones para usar artículos de oro, y no puedes usarlos en niveles ordinarios. En el reino épico, tú puede comprar artículos de oro casualmente. Vamos, ¿quiéns molestaría en recolectar materiales para construirlo? Si está de acuerdo, la tomaré. Si no está de acuerdo, olvídelo, dijo Lufen, puedo comprarlo de todos modos, pero no. Si no puede usarlo, no podrá obtener los beneficios de el anillo de calor por un período de tiempo. Capítulo 185 El anillo de hielo y fuego. No creo que quieras pagar la tarifa de manejo. Todos saben que hay una tarifa de manejo para hacer una tarjeta de puntos. Lufen se puso de pie, ¿estás de acuerdo? Lo compré, pero no estoy de acuerdo. Incluso si lo es, sólo estoy probando mi suerte. Todavía tengo algo que hacer, y no tengo tiempo para perder el tiempo aquí, amigos, si están de acuerdo o no, pueden dime. Además del anillo de calor, también necesitas un material de ataque de llamas, una protección contra llamas o material de llamas y un ataque de hielo o material de hielo. Lufen usó el pequeño pergamino de protección contra llamas que ya tenía. Para estar seguro, compró algunas gemas más con propiedades de llamas de la máquina expendedora. Aunque el nombre tiene la palabra hoja de recetas, no es el tipo de pergamino de libro que se usa para recopilar notas en la biblioteca, sino un elemento consumible para la elaboración. Siga a la receta en un solo proceso. Una vez que faltan los materiales, la forja fallará inevitablemente. Compruebe cuidadosamente si los diversos materiales se han preparado completamente. En comparación con la fabricación de armas, era más rápido construir un anillo. Mundo infinito. El anillo con un fuerte encantamiento puede evitar que el usuario sea dañado por elementos de frío y fuego, y al mismo tiempo proporciona una capacidad de protección contra fuego cercano, lo que dificulta que el enemigo se acerque. Oro. Anillo. Mantiene el cuerpo del usuario cómodo y cálido para evitar la congelación. Protección contra daño elemental de frío, protección completa contra daño elemental de hielo, puede durar 30 segundos, el tiempo de carga es de 60 minutos. Resistencia al fuego más 2. Protección contra el daño del elemento fuego, protección completa contra el daño del elemento fuego, puede durar 30 segundos, tiempo de carga 60 minutos. Rodeado de llamas, duración 20 segundos, tiempo de carga 30 minutos. 100%. Resistencia 28, espíritu 30. Se pueden canjear 35.000 puntos. Es equivalente a dos pergaminos recargables que protegen contra las llamas y el hielo, y también obtienen resistencia a las llamas y ataque envolvente de refinación de llamas. Tenía altos requisitos de resistencia, y la última vez que agregó algunos puntos, Lufen solo agregó algunos puntos más a su resistencia. De lo contrario no sería capaz de usarlo. Lo principal es recargar su energía y ponerse en el mejor estado. Porque nadie sabe qué sucederá cuando ingrese, tal vez lo hará entrar directamente al campo de batalla, explicó Lufen. Arturia reflexionó. Entonces cerraré los ojos y descansaré primero, MP aún no está lleno. Lufen estaba avergonzado y sintió que era necesario recordárselo. Después de todo, el rey Arturo venía de una época diferente a la suya y no tenía la costumbre de ser sensible al sistema. Regrese al espacio exclusivo y prepárese con anticipación. Si el jugador no aparece en el espacio exclusivo 5 minutos antes de la apertura del mundo de mazmorras, se considerará como el jugador. Abandono automático. Capítulo 186 Función del subescuadrón 69-69-0001 y no. 69.690.0001 pertenecen al mismo equipo y están formados permanentemente. No puedes dejar el equipo. Entrarás en el mismo mundo de mazmorras al mismo tiempo. Prepárate. El escuadrón N69-69-0001 es un escuadrón permanente y no se puede dividir. Si te unes a otros escuadrones, obtendrás automáticamente la función de subescuadrón. Puede usar el desplazamiento del equipo de nivel S para lograr esta función, pero es un elemento de equipo que sólo se puede usar después de ingresar al reino épico. Este estado oculto generalmente no es útil, porque equivale a tomar la iniciativa para informar. Aquellos que usarán este artículo son todos grandes jefes, y en realidad tienen la fuerza y el prestigio de un capitán. 69-69-0001 es Crimson Crimson-Eye, que se abrirá en 5 minutos, cerrando por la fuerza el acceso al mundo real y al espacio público. Slashing de Crimson-Eye, a punto de abrir. Este mundo tiene mucho equipo. Lo había visto la última vez. El elemento de la fiesta aparecía casi siempre. Esto era tan común como la poción de recuperación de vitalidad, pero nunca la compró porque no podía usarla. El número máximo de miembros puede llegar a 30. Una vez que salga del mundo de las mazmorras, el equipo se disolverá automáticamente. Antes de ingresar a un mundo de las mazmorras, es imposible determinar quiénes son tus compañeros de equipo y la seguridad es realmente muy pobre. Global Reincarnation. My Own Story Library capítulo 111 por. Almuerzo a las 6 pm. La persona que usa el pergamino es el capitán predeterminado y puede patear a las personas en cualquier momento, pero los miembros del equipo no pueden abandonar el equipo a voluntad, y sólo se puede disolver automáticamente al final de la instancia. Después de todo, causará distanciamiento y afectará la amistad. Por lo tanto, el uso de pergaminos de equipo de nivel C es sólo en circunstancias especiales. No hay un capitán predeterminado. Los miembros del equipo pueden patear a las personas en cualquier momento, y los jugadores también pueden retirarse del equipo en cualquier momento. Es el elemento más común para la formación de equipos temporales en las mazmorras, por lo que también se le llama carrete de equipo temporal. Es muy conveniente hacer estos aspectos, y también es uno de los beneficios de este equipo permanente. No rebeles a los aborígenes en el mundo de la copia, así como el verdadero propósito, la verdadera identidad del jugador descubierto y cualquier información sobre Infinite World, de lo contrario, serás castigado de acuerdo con el grado de violación, que incluye la destrucción directa. Si el jugador se niega a ingresar al mundo de las mazmorras, se considerará una violación y será castigado en consecuencia. Este castigo incluye la destrucción directa. Él y Artoria se acercaron y fueron tragados instantáneamente por la oscuridad. Corta la pupila roja. El país más poderoso del mundo, con una civilización milenaria, su capital es la capital imperial, y también es el centro del imperio. El gobernante supremo del país es el emperador, y bajo el emperador están los funcionarios públicos y los generales militares. Ahora es corrupto y la vida de la gente es dura. Para mantener un gobierno a largo plazo, el emperador fundador del imperio, las poderosas armas construidas por los enormes recursos financieros y el poder del imperio no se pueden copiar. Hay un total de 48 piezas. Hace 500 años, hubo una agitación a gran escala en el imperio y muchos emperadores se perdieron en varios lugares. La persona que usa el teico es el teico en boi. 400 años después de la creación del emperador, el emperador en ese momento también decidió hacer al emperador, pero no pudo superar al original. El emperador lo consideró una vergüenza, por lo que lo nombró oficial. Aunque el desempeño del gabinete no es comparable al del emperador, su poder no debe subestimarse. En el imperio, tiene la intención de derrocar el gobierno del emperador de la capital imperial por la fuerza, y su cuartel general es una gran fuerza de resistencia en el sur. Un grupo de asesinos afiliado al ejército revolucionario. Los miembros son básicamente enviados imperiales, y operan exclusivamente en la capital imperial. Con el fin de ocultar su verdadera identidad y propósito, también aceptan la confianza de la gente del imperio. Capital en la superficie, pero la elección de tareas sigue siendo la original. El objetivo es eliminar a los burócratas y villanos corruptos, también conocido como cazador o cazador teigu. Todos los enviados tegu son guardias especiales de la capital imperial establecidos para luchar contra las incursiones nocturnas. También son responsables de eliminar a otros grupos de asesinos y ladrones que amenazan al imperio. Capítulo 187 El mundo de las hermanas asesinas. En este mundo de mazmorras, los jugadores que ingresan actuarán en equipos, y cada equipo puede tomar un nombre de equipo. Si no toma un nombre de equipo, el número de jugador que consume el pergamino del equipo se usará como el nombre del equipo de manera predeterminada. El número de equipo 69-69-00-01 tendrá 30 segundos para nombrarlo, recordó Infinite World. Lufen eligió al azar un nombre popular. Es mejor que el nombre equipo no sea demasiado personal. 69-69-00-01. Magic Blade. 69-69-00-01. Obtiene el idioma común del imperio mundial de Scarlett Eyes. Dentro de dos días, mata al gobernador de la ciudad de Yuanxi. Nivel 6 Esta misión debe obtener al menos una calificación excelente. De lo contrario, obtendrá directamente la recompensa de regreso y terminará con este mundo de mazmorras. Siempre que Lufen y los dos tengan las mismas personalidades, no es difícil. Al igual que las mazmorras de misiones ordinarias, en realidad son bastante diversas. Las misiones principales anteriores fallaron, incluido el hecho de no completar los requisitos de las restricciones, y no habría misiones posteriores, y saldría directamente del mundo de las mazmorras. El sol naciente acaba de colgar en el cielo del este. La ropa de las personas cercanas no es moderna, pero tampoco es antigua. Si no lo ocultas deliberadamente, un extraño lo sentirá fácilmente. El imperio es tiránico y está muy grabado. Muchas personas poderosas son monstruos y fantasmas con piel humana. Por lo general, son arrogantes y hacen lo que quieren. El terreno. Desde el punto de vista de la misión, era obvio que actualmente se encontraban en la ciudad de Yuanfen, de lo contrario sería imposible completar la misión en dos días. Incluso si conoces bien la trama del libro original, te llevará más tiempo a encontrar un lugar. Capítulo 188 Entramos descaradamente en la investigación. Global reincarnation. My own story library capítulo 112 por. Almuerzo a las 6 pm. Lo llamaré reglade, será más adecuado para el equipo. Cuando habló sobre el nombre en clave por primera vez, el disgusto y el disgusto de Artoria fueron completamente diferentes. Esta vez, ella ya tomó el papel. El imperio ha llegado a su etapa final y está al borde del colapso. Pronto el imperio será derrocado. Solo tenemos que hacer lo nuestro. Lufen caminó hacia una cabina, ve y pregúntale a alguien primero. Pregunte sobre la situación. Aunque estos aborígenes estaban abrumados por la carga de la vida y un poco entumecidos, aún eran simples y honestos. Al ver que Lufen venía a ayudar, siguieron agradeciéndolos. Vinimos desde afuera y no estamos muy familiarizados con este lugar. El joven que corre al frente es el hijo del prefecto. Viven en el centro de la ciudad y tienen que cruzar esta calle cada vez que cazan afuera. Escuché que el prefecto es un pariente lejano del ministro de la capital imperial. Está rampante aquí. Todo el centro de la ciudad es casi la residencia privada del prefecto, y este pequeño pueblo es casi el dominio privado del prefecto. No se trata solo de dejar la patria y tener dificultades para sobrevivir en un lugar desconocido. Para sentarse en el trono, y era muy estricto con el ministro, casi obediente. El hijo del prefecto suele salir a cazar varias veces al mes, pero el prefecto mismo rara vez sale del centro de la ciudad. Puede tener la capacidad de aprender y evolucionar, o puede ser un papel divino, pero en general, solo opera de acuerdo con sus propias reglas inherentes. Solo podemos colarnos por la noche. Espero que no sea demasiado complicado. Podemos encontrar al prefecto dentro de dos días. Será muy difícil colarse durante dos días. Si es demasiado arriesgado y se descubre, el prefecto definitivamente estará más alerta, y entonces sus miles de sargentos no podrán manejarnos a nosotros dos. En el mundo de las mazmorras, siempre que los jugadores de alto nivel generalmente no tengan poco dinero, solo son reacios a invertir. Solo unos pocos mundos de las mazmorras no los tienen. Por ejemplo, no hay restricciones de intercambio para que los recién llegados personalicen el mundo de las mazmorras. Primero compremos un lote grande de granos, dijo Lufen, dirigiéndose al mercado comercial de la ciudad. La venta al por mayor de granos también es un proyecto comercial importante. Planeamos desarrollarnos en la capital imperial y luego queremos encontrar un patrocinador. Si le preguntamos al prefecto, podemos jugar dumping de bajo costo, mitad de venta y mitad de entrega. Cuantas más personas puedan saquear, más valoran el dinero. El imperio ya está podrido, por lo que no debería haber muchos fondos. Después de todo, esto no es una frontera, está tan cerca de la capital imperial. Y no es un paso importante. Todavía hay miles de personas que apoyar. Debe considerarse como el ejército privado del prefecto. Capítulo 189 Puedes hacer todo con dinero para ser un emperador local aquí, no solo debes formar un gran ejército, sino también divertirte. Debes ser cuidado. Una vez que no haya comerciantes, toda la economía colapsará y su gobierno no durará mucho. Los cultivos económicos aquí están relativamente desarrollados y el grano no puede ser autosuficiente, por lo que una gran parte de estos comerciantes de granos se importan de otros lugares. No importa que los lugareños en esta ciudad sean todos pobres, y la población no es grande, pero de hecho, los comerciantes, el prefecto y otros son muy ricos. La comida ya no era su propio artículo básico, sino que se usaba especialmente para la entrega. El soldado anterior inmediatamente se dio la vuelta y se fue, y fue a informar al prefecto. Vive en la casa más grande del centro de la ciudad. Si la casa es un pequeño palacio, probablemente nadie tendrá una opinión. Como pariente del ministro, además de la riqueza del prefecto, estos dos guardaespaldas deberían ser del templo Wang Quan. Al igual que los guardaespaldas del ministro, están los cuatro fantasmas Raksasa, que son bastante fuertes y son todas existencias capaces de matar al emperador. Brown es un hombre de negocios de la capital imperial, dijo el prefecto. Su ciudad natal estaba en el norte del imperio, y planeaba venir aquí para desarrollarse. Escuché que los productos en la ciudad de Yuanfei son únicos y muy populares en el emperador, así que planeo usar este lugar como base y enviar los bienes aquí a la capital imperial para la venta. Espero obtener el favor del prefecto. Hay muchos hombres de negocios que quieren venir aquí para desarrollarse, y nuestra ciudad de Yuanfei no es un lugar grande, me temo, mientras el prefecto lo cuide, no se puede hacer nada, sin mencionar que se necesitan algunas conexiones en la capital imperial. Así que esta vez he preparado algo de comida. Y otras mercancías. Pido también al prefecto poder sonreír. Esta vez, no solo los alimentos, sino también algunos otros bienes económicos, así como una parte de las ganancias después de las ganancias futuras, se enviaron como parte. Creo que tu negocio debería ir viento en popa, jaja. El señor Brown tiene tanta perspicacia para los negocios a una edad temprana. De hecho, es un genio de los negocios. Espero que podamos cooperar felizmente en el futuro. Piensa que este joven es muy bueno para hacer negocios. No es sin razón que puede venir aquí desde su ciudad natal en el borde del imperio. Probablemente haya un almacén completo, dijo el feng. Brown es realmente una persona alegre. Me gusta ser amigo de personas alegres y audaces, jaja, dijo el prefecto. Todavía necesitas dinero para contratar gente. Ahora somos socios. Enviaré algunos pueblo a ti. No fluya el agua gorda a los campos de los extraños, tú lo dices. Se lo come con tranquilidad. Este imperio está realmente enfermo y no se puede salvar. Global reincarnation. My own story library capítulo 113 por. Almuerzo a las 6 pm. Capítulo 190. Un cofre del tesoro de acero explotó. Aunque no está lejos de la capital imperial, solo hay tanta gente rica. Muchos empresarios no suelen vivir aquí. Todos viven en la capital imperial y controlan los negocios aquí. No ha habido turbulencias aquí durante mucho tiempo. Los guardias son bastante flojos y no se ha encontrado al entrando a escondidas. Las luces más brillantes son la mansión del prefecto, los cuarteles, las residencias de varios oficiales y una calle comercial aquí. Mientras su negocio comience, automáticamente recibirá una gran cantidad de dinero todos los meses en el futuro. Cuanto mejor sea su negocio, más obtendremos. Se lo haré saber mañana. También conocer. Lo entrenaré bien mañana. Si falla, será una gran pérdida, dijo la esposa del prefecto. Entonces iré primero. Mañana, investigaré a ese Brown. El emperador no ha estado muy pacífico recientemente, por lo que debe investigar con cuidado. Espero que los antecedentes de las personas cooperar con puede ser más claro. Si tiene un problema, le traeremos la cabeza directamente. Si hay un problema, es demasiado barato decapitarlo directamente. ¿Cómo podemos dejarlo sufrir todo el tiempo? Es demasiado barato matar a esos tipos que hacen el mal. No importa qué, tienes que torturarlos más antes de matarlos. En resumen, el centro de la ciudad también es una comunidad de pequeños negocios. Este tipo de persona mimada ha estado estable en el centro de la ciudad durante demasiado tiempo. Presionó sus manos sobre su cuello como un reflejo condicionado y quiso gritar, pero no pudo. Lufen y los dos tenían prisa y arrojaron el cofre del tesoro al inventario. No tuvimos tiempo de cuidarlo por el momento. Este tipo de artículo no tiene peso, así que no te preocupes por afectar tus movimientos. Estaba inestable y se sentó en el suelo. No esperaba que los dos maestros que invitó fueran tan vulnerables. Sabía que había organizado más personas en la mansión. Soy pariente del ministro imperial. Si me mueves, me decapitarán, el prefecto comenzó a amenazar con palabras. Puede ser que haya sido arrogante y dominante durante demasiado tiempo, y su conocimiento es limitado, pensando que los antecedentes del prefecto son lo suficientemente fuertes como para asustar a la gente. Capítulo 191 Chengin, penetración rápida. No olvides, esta es la mansión del prefecto, somos parientes del ministro y el ministro es poderoso. Tú atrévete a tocarnos y no podrás escapar pase lo que pase. No me maten, tengo muchos tesoros, muchos preciosos, puedo dárselos. A ti, ruego que no me mates. Sin embargo, él también es un guardia lateral, pero es tan cobarde, codicioso por la vida y temeroso de la muerte. ¿Qué crees que puede hacer? Lufen no pensó, está bien mirar el tesoro primero, solo finge que este plan de asesinato es para robar dinero. Justo ahora, Lufen y los demás fueron lo suficientemente rápidos para actuar, por lo que no había mucho movimiento afuera. El prefecto tardó mucho tiempo en quitar la trampa y abrió la puerta con una llave. Dentro había dos cofres del tesoro, uno grande y otro pequeño, así como una espada ancha, que estaba sobre la longitud de Pojunio. Toda la grasa y el yeso de la gente que el prefecto ha recolectado a lo largo de los años están aquí. Esta es una suma enorme de dinero. Cortar los ojos rojos. Cuando el emperador del imperio estaba haciendo sus muebles, no solo no pudo superar los muebles del emperador, sino que también hubo innumerables fallas, y esta Shadow Bearing Sword fue una de las fallas. La función original era penetrar con un solo golpe sin importar la defensa del oponente, y la persona que sostenía la espada era tan rápida como una sombra. Pero desafortunadamente, esta espada no solo no cumplió con los requisitos, sino que las especies super peligrosas que hicieron esta espada todavía tienen voluntad residual, y es probable que aquellos que no son mentalmente fuertes sean atacados, así que recuerda usarla con cuidado. Oro. Arma. Fuerza más 2. Velocidad más 2. Reacción más 2. 10% de probabilidad de golpear la habilidad de penetración, independientemente del cuerpo de la armadura, penetración directa. El atributo mental 35 puede usarse normalmente sin barreras. Así el atributo mental es inferior a 30, si se usa durante demasiado tiempo, entrará en un estado de debilidad de la fuerza de voluntad. B. Si el atributo mental es inferior a 25, si lo usa un poco más, entrará en un estado de debilidad mental. C. El atributo mental es menor a 18, una vez que lo sostenga, entrará en un estado de locura. 100% global reencarnación. My own story library capítulo 114 por. Almuerzo a las 6 pm. Fuerza 26. Se puede sacar del mundo actual y se puede canjear por 32.000 puntos. Es una espada muy buena, excepto por algunos defectos. La capacidad de golpear y penetrar era mucho mejor que la de perforar armaduras. Aunque solo tenía un 10% de posibilidades, podía penetrar directamente la armadura al golpear. Obviamente, este prefecto también es muy traicionero. La maldición es la espada misma, incluida la hoja y la empuñadura. Una vez desenvainada, no se puede sostener por mucho tiempo, y la empuñadura. No puedo tomarlo por mucho tiempo. Originalmente, quería confiar en la espada para escapar, pero ahora parece un error de cálculo. ¿Sabes lo que es una herramienta de la corte? Es un tesoro creado por el emperador del imperio. Tiene un poder sin igual. Solo sácala y verás, sabrás que no soy mintiendo. Dijo el prefecto. En ese momento, puede decir que tiene medicina, y luego puede retrasar el tiempo y tener la oportunidad de escapar, o esperar hasta el centro de la ciudad. Llegan los guardias. Lufen levantó la espada y la dejó caer, matando al prefecto con una espada. Si tienes dinero, no necesitas desperdiciar el intercambio de puntos. De repente, una enorme columna de fuego surgió de la hoja. Básicamente, no hay necesidad de perder el tiempo. Es mejor usarlo en este momento. Después de todo, el encendido lleva demasiado tiempo. Capítulo 192 ¿Estás poseído por el emperador europeo? Mientras el plan vaya bien, no necesitan luchar contra los defensores. Rápidamente reunieron a sus tropas para venir aquí e inmediatamente rodearon toda la mansión. Los dos caballos altos también se habían detenido aquí para esperarlos. Arturia lo hizo con anticipación por la tarde. Dentro de dos días, mata al gobernador de la ciudad de Yuanxi. Nivel 6. Excelente. 69, 69, 00, 01. Tiene sirvientes por contrato. El maestro por contrato recibirá una ponderación de recompensa del 150%. Los puntos potenciales se distribuirán proporcionalmente y otros maestros por contrato recibirán. La dificultad de esta tarea es cómo averiguar la situación en el centro de la ciudad, pero matar al prefecto en sí no es difícil, siempre y cuando no esté asediado por los defensores. Ir a la capital imperial. Nivel 1. De acuerdo con el nivel de los cofres del tesoro, se cuenta una caja de malera, se cuentan dos cajas de hierro y se cuentan tres cajas de acero, y el aumento está en orden. Cuanto mayor sea el nivel del cofre del tesoro, más se abrirá, por lo que Lufen decidió dividirlo como este. Interés. Critfly. Lufen estaba un poco sorprendido, esto fue un poco demasiado afortunado, ya no era un rey, y la bonificación de suerte podría explicarlo. Como un Cervant contratado, Arturia no ha experimentado la mazmorra personalizada para principiantes. Esta es la primera vez que abre un cofre del tesoro, por lo que se rompió con una tarjeta de habilidad. Todavía hay muchas cosas. Cortar los ojos rojos. Habilidades de combate tipo arma mayal, con un poder destructivo extremadamente fuerte y con efectos críticos. Bit de habilidad. Fuerza, resistencia, reacción. Sin restricciones. Lv8. Desbloquear golpe aplastante, requiere al menos 15 de fuerza y resistencia. Se pueden canjear 10.000 puntos. No solo tiene un 10% de posibilidades de golpear y penetrar muy bien, sino que también agrega muchos atributos, que pueden usarse como un movimiento asesino en momentos críticos. Todavía agregué todas las habilidades de la Santa Inquisición. Global Reincarnation. My own story library capítulo 115 por. Almuerzo a las 6 pm. Capítulo 193. Llegando a la capital imperial. Lufen saltó sobre el caballo de guerra. Solía no poder montar a caballo, pero en el club de jugadores, él lo aprendí. Esta es una de las lecciones. Si tienes dinero, no podrás hacerlo al principio. Mientras termines la mazmorra personalizada para principiantes, pronto podrás dominar estos conceptos básicos. Habilidades. También compraron un mapa en la ciudad de Yuanxi. No es difícil ir a la capital imperial. Es suficiente tomar el camino oficial aquí, e incluso la probabilidad de encontrar especies peligrosas es mucho menor. Después de unas horas, Lufen sabía lo que estaba pasando y también entendió por qué tenía que usar un nombre disfrazado de equipo. No ingresaron a la ciudad de inmediato, sino que se turnaron para descansar en la naturaleza, porque era demasiado sospechoso ingresar a la ciudad en esta vez. Toda la ciudad es redonda y la muralla de la ciudad es muy alta, dividida en la muralla exterior de la ciudad y la muralla central de la ciudad del palacio. Todos estaban alineados afuera de la puerta de la ciudad esperando entrar a la ciudad. El mundo de Zanton parecía una sociedad moderna, pero algunos lugares parecían como los tiempos antiguos. Como muros y puertas. Lufen y Artoria se mezclaron entre la multitud y no llamaron mucho la atención. Lufen necesita confirmar la línea de tiempo de la trama. Esto es muy importante. Necesita saber el punto de tiempo específico en el que se encuentra actualmente. Hay 4 listas de recompensas para los miembros que han sido expuestos. La primera es Najeta, la líder de las incursiones nocturnas, que también era una general del imperio. Es conocido como 100 personas y es muy poderoso. Teigu está manipulando armaduras y espíritus malignos. Este es un emperador tipo armadura. Está hecho de una especie de dragón super peligroso. Tiene un poder de defensa extremadamente fuerte, puede mejorar en gran medida la capacidad física del emperador y se puede utilizar en poco tiempo. Este Alt. La fortaleza romántica es una super pistola de francotirador, también llamada calabaza. Puede convertir la energía mental en ataques de ondas de choque. Cuanto más en crisis está el usuario, más poderosa es. Arma muy peligrosa. Queda por determinar si éste se ha regresado a la capital imperial, e incluso si no viene. Volveré, será muy pronto. Volveré. Esta vez, será una transformación más profunda. Todo el cuerpo está lleno de armas y se volverá más fuerte. Arturia asintió. Estos complots eran todos secretos y su equipo los disfrutaba exclusivamente. Fue uno de los factores que los hizo más fuertes que otros, y también fue uno de los factores que les dio una mayor posibilidad de sobrevivir en el mundo de las mazmorras. Ve a la ciudad imperial. Nivel 1. Perfecto. 69, 69, 00, 01. Tiene sirvientes por contrato, el maestro por contrato recibirá una ponderación de recompensa del 150%, los puntos potenciales se distribuirán proporcionalmente y otros maestros por contrato recibirán. Capítulo 194. Búsqueda principal 3. Dentro de 98 días y 12 horas, mata al ministro imperial Ernest y retírate por completo. Nivel 9. Recompensas de devolución y limpieza de mazmorras. No puede unirse a la organización aborigen del campamento del ministro Ernest, de lo contrario, la misión se contará directamente como un fracaso. Obviamente, el tiempo total dedicado a la copia es fijo y el tiempo dedicado a la tarea anterior se ha restado. Requiere que el jugador escape con éxito, y la dificultad ha aumentado más que un poco de forma invisible. No solo es un lugar muy grande, hay tantos expertos, trampas y otras instalaciones están dispuestas, y también hay guardias dirigidos por el general. Bude. Sin la habilidad de moverse libremente, es completamente imposible matar a un ministro en un palacio tan grande. Este es un gran problema. El general Bude también estaba muerto. La fuerza de guardia principal fue transferida al paso si suya fuera para proteger y bloquear al ejército revolucionario. El ejército fue destruido. A menudo se queda en el palacio y puede encontrarse con el segundo poder del imperio, no solo con el general Bude. El truco de la bendición aumenta en porcentaje. Cuanto mayor sea el atributo, mayor será el aumento. Originalmente planearon alquilar algunos lugares para usarlos como bases secretas y áreas de suministro. Si no usan los puntos, por supuesto que no se sentirán angustiados y no podrán sacarlo. De todos modos. Aunque el alquiler sea más caro, no les importa, pero la rapidez y la sencillez son sus primeras necesidades. Cuando entraron por primera vez, eran completos extraños, no diferentes de aquellos que llegaron a la capital imperial desde un lugar pequeño. Global reincarnation. My own story library capítulo 116 por almuerzo a las 6 pm. Según la experiencia de Lufen, ese tipo de lugar es generalmente el lugar ideal para quienes vienen a la metrópolis a reunirse, por lo que debería haber más lugares de alquiler. Lufen no puede estar seguro de la seguridad del hotel aquí. Definitivamente no es aceptable quedarse en un solo lugar, porque quedarse en un hotel por mucho tiempo es demasiado llamativo, y es fácil ser atrapado por los espías aquí, la gente se dio cuenta. No había una gran plaza allí. Todo parecía muy concurrido y estrecho, pero el aliento de vida era obviamente mucho más fuerte. Había muchos mercados pequeños y puestos al borde de la carretera. Si quiero alquilar una casa aquí, es mejor preguntar a dónde puedo ir. ¿El dueño de la taberna tiene esa información? Preguntó Lufen. Capítulo 195 Leona. Aunque Leona tiene los medios para mezclarse con la gente en el mundo clandestino, su personalidad es bastante desenfrenada, y en realidad es muy buena. Le gusta llamarse a sí misma hermana mayor. Leona rápidamente hizo un juicio. La ropa está bien, se estima que es un hijo de una familia rica, no el tipo de gente pobre, debería haber venido de otras ciudades. Lufen no tenía la intención de usar el nombre Magic Blade, que se usaba entre los jugadores, y también ayudó a Arturia a cambiarle el nombre. Su nombre es Aya, hoy somos yo. Acabo de llegar a la capital imperial y quiero encontrar un lugar para vivir primero. Te presento a ti. Un par de personas alquilando una casa. No me llevaré el crédito esta vez, dijo el dueño de la taberna cuando vio a Leona. Lufen aprovechó la oportunidad para hacer muchas preguntas, todas relacionadas con la capital imperial. Su casa está alquilada, así que si dices que fue presentada por mi hermana mayor, él lo hará. Definitivamente de acuerdo. Sabes, esta es la capital imperial, y todo es caro. En realidad, estaba muy feliz. Su casa era demasiado grande y era difícil alquilarla en un barrio pobre. Las aldeas y pueblos en los suburbios de la capital imperial estaban desolados, incluso más miserables que los de ciudad Yuanfen. Aquellos que puedan vivir en la ciudad no estarán en el fondo. Aunque son pobres, aún pueden pagar los alimentos básicos. La razón por la que vino aquí es para estar en la lista de la guía de estrategia. Esta es una oportunidad para ingresar al palacio. En el libro original, le quitó la piel a la cara de su hija en el artículo, porque tiene el pasatiempo de coleccionar. Rostros de mujeres, que es bastante pervertido. También es el más fuerte de los tres. Capítulo 196 Las tres bestias. Las tres bestias aparecieron de repente, y Tiaoli se quedó en el auto. Todavía no había visto el uniforme de la otra parte, por lo que pensó que era un ladrón. Puedo sentir que esas tres personas son muy fuertes, y este grupo de guardias debe ser tratado fácilmente, dijo Arturia a través del canal del equipo. Esta vista autónoma se puede usar tanto para la visión diurna como nocturna. La distancia de visión de la vista aún es larga, más de 300 metros. Los tres hombres bestias son muy fuertes, esos guardias serán asesinados pronto, su hija solo está herida, no muerta. Cuando corres hacia allí, los guardias casi terminan, solo queda su hija, así que podemos tener valor. Solo necesita salvar al padre y la hija en el siguiente artículo. Si los guardias pueden sobrevivir y ver sus respectivas creaciones, si el padre y la hija en el artículo son aplastados, encontrarán una gran crisis. Entendido. Ella nació en el Templo Wang Quan y una de las mejores estudiantes del Templo Wang Quan. Su arma es una lanza especial. Su fuerza es muy fuerte entre la gente común, al menos entre los guardias. Ella es la más fuerte. Global Reincarnation. My Own Story Library capítulo 117 por Almuerzo a las 6 pm. Tiene un poder de ataque sin igual. También puede dividir el hacha de batalla por la mitad, convertirla en dos y tirarla, y rastrear al enemigo hasta que la fuerza desaparece. El grupo de guardias no eran oponentes en absoluto, y no había forma de evitar el ataque. Si un hacha pasara, una o dos personas habrían sido cortadas. A muerte. Una flecha de ballesta voló en la distancia, apuntando a Daedara, y luego una figura a 50 metros de distancia detrás del montículo, barrió y se precipitó sobre él. Daedara se rindió y continuó atacando a Chang Mao, y se agachó hacia un lado para evitar la flecha de la ballesta. Esta reacción fue muy fuerte. Cuando estaban en una emboscada aquí, revisaron los alrededores y determinaron que no había nadie, por lo que no sabían qué le había pasado a esta persona. Este tipo de cosas no pueden ser conocidas por extraños, dijo Liwa. Hay docenas de emociones que se pueden manipular, como quedarse dormido, mejorar la moral y perder por completo el espíritu de lucha. Por lo que sigue siendo un emperador aterrador. Ser entrometido tiene un precio. En este mundo, las personas buenas generalmente mueren antes. Esta velocidad es completamente supersónica. El sonido aún no ha llegado y la bala ya ha golpeado. ¿Cómo puede escapar el indefenso Niu? No entendía por qué había personas tan poderosas cerca. Parecía que solo eran dos. Presionó las manos en el suelo y la sangre que fluía del cuerpo de Niu de repente se reunió en el aire. Formando innumerables cuchillas de sangre, apuñalando al viento terrestre que avanza. Capítulo 197 Vitalidad Tenaz. Liwa no vio cómo Lufen hizo su movimiento en absoluto. Solo sintió un escalofrío en el rayo. No podía esquivarlo en absoluto. Después de este movimiento, estaba muerto. Lo más temido en la defensa absoluta es el ataque continuo, el último movimiento de Liwa es muy rápido, porque este tipo de ataque es una tradición repentina, y la velocidad aumentará la letalidad. Piensa que nadie puede soportarlo. Después de todo, este es un estilo de juego en el que todos pierden. Si libera su sangre, seguramente morirá. La defensa de su cuerpo es tan fuerte, también es un enviado imperial. Liwa finalmente cerró los ojos y respiró por última vez, sintiéndose un poco inquieto. Lufen atacó un ritmo más lento que ella, pero fue más rápido que ella. Lufen comenzó a fingir ser estúpido, fingiendo que no entendía, y caminó directamente hacia Liwa para que el dragón de agua confiara en el anillo. Lo cual fue muy extraño. Lufen frunció el ceño, y cuando miró hacia atrás, Niu en el suelo no estaba muerto y estaba tocando la flauta. Lo último que no le teme es el ataque espiritual, de lo contrario, estará en un gran problema. Incluso si el corazón no se rompió, debería haber muerto. Este ataque mental no es fuerte, pero si los dos compañeros del oponente no fueron tratados, y también éramos miserables. Además de la lesión grave, se estima que no podrá concentrarse y el poder será mucho más débil. Con artorías los atributos del espíritu también se pueden adaptar rápidamente, es decir, para producir anticuerpos contra la resistencia fuerte. Cortar los ojos rojos Uno de los Teikokus construido por el emperador fundador del imperio. Parece una flauta. Cuando se toca, puede manipular libremente las emociones de la audiencia. Aunque fue creado para aumentar la moral en el campo de batalla, que también es el mayor uso, no es la emoción lo que puede manipular. Si escuchas una cierta pieza musical muchas veces, desarrollarás resistencia a esa pieza musical. Posee la habilidad secreta de invocar fantasmas que se fortalece jugando. Artículos exclusivos del mundo. El valor del padre y la hija en el artículo 198. Este es un artículo exclusivo en el mundo, de lo contrario, cada jugador tendrá un emperador. Global Reincarnation. May own story library capítulo 118 por. Almuerzo a las 6 pm. El ex ministro no había recuperado completamente sus sentidos, pero su hija, Chang Mao, estaba bien y estaba curando las heridas de varios guardias que aún estaban vivos. Mi padre es Tiaoli, un ex ministro del imperio. Esta vez fui a la capital imperial para visitar a su majestad el emperador, pero no esperaba ser atacado por gánsteres. Xinlufeng y los dos, estarían condenados esta vez. Ella conocía muy bien el terror del otro, sin mencionar que tenían que enfrentarse a los tres. No esperaba que el imperio hubiera caído a tal grado que alguien envió soldados del imperio para matarnos, suspiró Tiaoli, no conocía a los tres hombres bestia y no los conocía. No sé a qué ejército pertenecían, pero era débil, sé que fue enviado por el ministro. Este es el tesoro del imperio. Puede ser peligroso para ti sostenerlo. Es seguro que serás perseguido. No hay nada que decir. Sus habilidades no son tan buenas como las de los demás. Mientras el emperador no se pierda, pueden elegir al emperador nuevamente. El ministro quiere tratar con él y no le importan los extraños. Si mantienes esta cosa sola, serás perseguido por el imperio. Esta cosa parece bastante poderosa. Ya que eres un ex ministro del imperio, te lo dejaré a ti para que lo guardes. Estos supuestos tesoros son inútiles. La fuerza real depende de nosotros mismos, no de las armas. Las armas son solo herramientas. Tenía un poco de curiosidad. Lufen dijo con indiferencia. En primer lugar, Lufen sabía que Estes no iba a perseguir y matar a Lufen por el bien de sus tres hombres. Podría ir a la tumba de sus subordinados para adorarla, pero nunca se vengaría de quienes mataron a sus subordinados. Como la persona que se lo devolvió al emperador, solicitaré una recompensa para ti, dijo Tiaoli. Jaja, nuestro enredo simplemente no es suficiente. Esta vez nos salvaste a mi padre y a nosotros, y te lo agradeceremos cuando lleguemos a la capital imperial. Por cierto, ¿de dónde son ustedes dos? Nuestros guardias han perdido mucho, el ataque de Daedara fue muy feroz, generalmente mata de un solo disparo, y las heridas graves se consideraban afortunadas. No solo era muy hábil en política, sino que también estaba bien informado. Antes de conocer los detalles y pensamientos de Lufen y los dos, no se atrevería a preguntar por una escolta. Venimos de una isla en el sur del continente. Practicamos artes marciales y esgrima durante todo el año. Escuché que la prosperidad del imperio no es comparable a la de nuestra pequeña isla, así que esta vez salí a ver el mundo. Simplemente te conocí. En resumen, hay muchas fuerzas alrededor del imperio. Pensé que eras del imperio, Tiaoli pensó que tal vez porque no era del imperio, no se dio cuenta del poderoso uso de Tiaoli. Lado. Capítulo 199 La señal secreta del jugador. Cuando no seamos suficientes, seremos guardaespaldas y mataremos especies peligrosas para ganar dinero. El maestro dijo que si tienes habilidades en artes marciales, puedes comer solo y viajar por el mundo sin depender de nadie. Recibió una misión de guardaespaldas para escoltar a la otra parte al palacio, para infiltrarse. Ese era el objetivo de esta regada. Bueno, está resuelto, dijo Tiaoli. Antes de que lleguemos al palacio y nos encontremos con el general Bude, hay dos de ustedes. No había más peligro en el camino. Entraron a salvo en la capital imperial, y fueron hasta el palacio y entraron en la residencia del general Bude. En el libro original, se decía directamente que si se trataba con el ejército revolucionario y la incursión nocturna, el ministro debería ser el mayor oponente del ministro, o alguien que no podía serlo. Movido por el ministro. Aunque los cazadores son poderosos, su número es demasiado pequeño. Los guardias son diferentes. Si un ejército entero está rodeado, será miserable. Hay incluso más puertas adentro. Es realmente escandaloso, y él asesinó abiertamente al ex ministro del imperio. Aunque el propio Estes ha regresado y su ejército ha reprimido a los alienígenas del norte, todavía está estacionado en el norte y continúa luchando contra los alienígenas del norte. Intimidar. La persona que puede matar a los tres hombres bestia bajo Estes es absolutamente poderosa. Una vez que obtenga al emperador, será una espada extremadamente acilada. Nuestros guardias necesitan talentos, dijo el general Bude. Las buenas intenciones del general se han afianzado, Lufen se negó cortésmente. No es tan fácil mejorar en el ejército, incluso Estes comenzó desde abajo en los primeros días. Después de todo, un fidel comiso llevará mucho tiempo. Entrar corriendo. Si puede cooperar, no se una. Este es el código de conducta básico de Lufen. Como general, la única persona bajo el emperador, Bude, también es una persona poderosa. Puede ser considerado un cabo de cortesía y virtud, y, naturalmente, él mismo no se sentirá agraviado. Rescataste al padre y la hija de los adultos en Tiaoli y regresaste a Teilu. Deberías obtener una gran recompensa. Si no fuera por el desacuerdo del general Bude, preferiría dejar que Lufen y los dos se quedarán hasta que se estabilizaran. Algunos detalles aún deben investigarse más adelante, siempre que el plan de Lufen se lleve a cabo normalmente, estos se resolverán tarde o temprano. Global Reincarnation. My own story library capítulo 119 por. Almuerzo a las 6 pm. Capítulo 200 los jugadores se reúnen. El equipo de nivel C es imposible, nadie estará de acuerdo, y solo se puede usar el equipo de nivel D. Aunque no es seguro, cualquiera puede retirarse del equipo en cualquier momento. En cuanto a participar o no, depende de ti, capitán, ver tu plan. No me importa. Dijo Arturia. Iré a ver los detalles de sus equipos. Independientemente de si su propósito era el mismo que el de Lufen, eran extremadamente cautelosos. Mientras el equipo llegue a la capital imperial, irá allí. Para verlo. En nombre de nuestro equipo Kane, propongo que nuestros cuatro equipos trabajen juntos para completar la tercera misión principal. ¿Qué opinas? Pertenecemos a esa organización, por lo que no tienes que preocuparte por el poder de combate. Podemos tomar la iniciativa si es necesario, pero necesitamos el apoyo de inteligencia estratégica de tu oficina de juego o compañía. ¿Qué dicen ustedes dos? Por la apariencia, el viento y las olas deberían provenir del halcono del imperio del dragón rojo. Estaba un poco inseguro. Quería formar un equipo, pero parecía muy preocupado. Te daré una respuesta mañana a más tardar. Si estoy de acuerdo, escribiré la hora de la reunión debajo de la marca cuadrada, también aquí. Si no viste la hora, es por eso que no estás de acuerdo. Todos ustedes saben que matar a un ministro no es tan fácil. Si no coopera, la tasa de fracaso es muy alta. Siempre que pueda completar la tarea, la evaluación es un poco más baja, y no importa en absoluto. Mañana a más tardar, espere las noticias de nuestro equipo, Lufen se puso de pie. Necesitamos desesperadamente más estrategias. Somos débiles en este sentido. No ocultaré esto. Aunque no somos el tipo de organización que puede subir al escenario, la credibilidad siempre ha sido nuestro creo. Capítulo 201 El próximo plan de Lufen Las ventajas del grupo de élite son más obvias y, a menudo, pueden hacer lo mejor que el equipo ordinario en la oficina de gestión del juego. Por lo tanto, cuanto mayor sea el nivel del jugador, mayor es la probabilidad de que aparezca el grupo élite. Una de las chicas pequeñas del equipo de la luna menguante cerró los ojos e informó. Mi pajarito no pudo no los encontraré a otros jugadores. Ella era Wang Jue. No pudieron encontrar al resto del equipo de Lufen, pero no pensaron que solo había dos personas en el equipo de Lufen. Normalmente, hay tres personas en un equipo. Deberían estar planeando atacar organizaciones como Redadas Nocturnas. Presta atención a los tres grupos de personas en el hotel. Origa Miguel era la exploradora de su equipo. No creo que debas preocuparte por esto. Su cooperación es más beneficiosa para nosotros. Siempre que cooperen, siempre deben tener una sede para no tener que preocuparse por la dispersión de los diferentes equipos. Después de todo, es difícil rastrearlos. Deberíamos estar preocupados por el límite de nuestros puntos para cambiar dinero, se siente un poco insuficiente. Hay muchos hogares grandes y funcionarios corruptos aquí. Estas personas tienen mucho petróleo y agua en sus hogares. Tendremos fondos y matamos a unos pocos. Lufen solo necesita matar a las tres bestias, y es fácil usar al exministro para entrar. Después de todo, la relación está ahí, y la gracia que salva vidas no es una simple relación. La última línea principal esta vez es nuestra, y nadie puede arrebatárnosla. Wang Jue dijo. Continuar con el seguimiento de ellos, también vamos a tiempo para actuar. Global Reincarnation. May own story library capítulo 120 por almuerzo a las 6 pm. En los últimos años, se han construido muchas instalaciones religiosas en Anim Road, y se ha convertido en una ciudad enorme con un cultura única. Sauder es su cuartel general. Confiando en la prosperidad de Sauder y su propia habilidad, ha formado una gran fuerza en el imperio. Baolik planeó matar al líder y luego deificó al líder como el sustento espiritual de los creyentes. Sin embargo, Baolik tomó la posición del líder mismo y así controló a Anendao, luego Anendao se convirtió en ministro. Herramienta única. Siempre que se elimine a Baolik, la facción en Anendao que quiere rebelarse, y la mayoría de las personas en Anendao, pueden tomar la iniciativa y lanzar un levantamiento armado. Baolik es muy importante para el ministro, por lo que no solo envió a sus propios guardaespaldas, los Raksasa Foburgos, para proteger a Baolik, sino que también permitió que éste saliera personalmente y guiara a los cazadores. Para ir. La persona más fuerte en todo Anendao es solo un balde y medio de agua, el emperador Gushi. Esta persona también es miembro de Anendao, no el guardaespaldas de Baolik. Capítulo 202 El líder ayuda a Baolik. Los otros ejércitos están enmarcados por el ministro, o han desertado al ejército revolucionario, o se están preparando para ir al ejército revolucionario. En el camino. Esto también se debe a que Ligua fue incriminada por el ministro, y es de Saúl puede pescarlo fácilmente. Razón. Mirándolo desde la distancia, aunque el tamaño del ciervo sierra era completamente incomparable con el de la capital imperial, era mucho peor que las ciudades que venían. A lo largo del camino. Baolik es muy bueno para ganarse el corazón de la gente. No solo es muy bueno para ganar dinero, sino también para gastarlo. Este es un silenciador, producido por Infinite World, y el sonido es muy bajo, que es más fácil de usar que el mundo real. Lufen tenía miedo de cometer errores con su espada, por lo que usó armas de mediano alcance para matar rápidamente. Es probable que este asesinato falle, y luego el ministro enviará a los cuatro fantasmas Raksasa o Estes, y Lufen solo tiene una oportunidad. De hecho, el líder también conoce su extravagancia y antecedentes generales, pero el líder aún necesita confiar en sus hombres capaces. Hay muchos creyentes y hay personas que los administran, por lo que se reúnen para convertirse en una religión, no en el líder de la iglesia deliberadamente. Baolik quiere matarlo como el sustento espiritual de los miembros de la iglesia. No es infundado, pero es un plan realmente factible. El líder mismo no quería derramar sangre, pero finalmente aceptó la persuasión de los diputados. Aunque está decorada, las instalaciones en el interior son súper lujosas, pero la escala no se puede comparar con la mansión del prefecto en la ciudad de Yuanxi. Solo se puede considerar como una mansión relativamente grande. El efecto específico se ajusta de acuerdo con el nivel de habilidad. Actualmente, se ha más que duplicado. Después de liberar la habilidad, Artoria dijo, se dio la vuelta rápidamente y se fue, y esperó en su posición táctica. 5 o 6 mujeres raramente vestidas y muy encantadoras yacían encima de él. Solo había un ghostkiller en su cintura. Debido a que esta espada no se usaba comúnmente en la actualidad, ni siquiera mostró el pojunio de uso común. Lufen se dio la vuelta y se fue. Solo entonces los guardias afuera reaccionaron y corrieron hacia el patio interior. Capítulo 203 Otra evaluación de calificación perfecta Global Reincarnation. My Own Story Library Capítulo 121 Por. Almuerzo a las 6 pm. Es la retribución por sus muchas injusticias, y la facción de Pauling no tiene forma de retrasar el objetivo de la facción insurgente en Anning Road. Junto con las expectativas del clero pobre en el fondo, se espera que en menos de dos meses, Anning Dao se revele oficialmente. El levantamiento temprano de Anning Dao. Matar a Pauling fue una parte clave. Lufen simplemente siguió su plan y corrió miles de millas hacia el extremo este de la capital imperial para hacer esto. Levantamiento temprano de Anning Road. Encuentre una manera de despejar los obstáculos de la facción insurgente en Anning Dao, y deje que la facción insurgente lance un levantamiento por adelantado para mejorar la tasa de éxito y las oportunidades de selección de sus propias tareas. Nivel 3 Levantamiento temprano de Anning Dao. Nivel 3. Perfecto. 69, 69, 00, 01. Tiene sirvientes por contrato, el maestro por contrato recibirá una ponderación de recompensa del 150%, los puntos potenciales se distribuirán proporcionalmente y otros maestros por contrato recibirán. Mundo infinito. Un refrigerio con un rico poder mágico, el sabor es mejor que los frijoles de chocolate y el valor mágico se puede restaurar rápidamente después de comerlo. Clase de recuperación de valor mágico. Restaurar 300 maná. 100%. Se puede sacar del mundo actual, se puede canjear por 5000 puntos. Después de comer todo, recupera 300 MP, es decir, la velocidad de recuperación está determinada por la velocidad de comer. Para el asesinato de asalto, la velocidad de ráfaga era muy importante, y podía entrar y salir rápidamente. En la actualidad, el poder de combate de Lufen es definitivamente el mejor de su clase. No es una simple cuestión de agregar algunos puntos de atributo y habilidades, por lo que es más eficiente temporalmente aumentar la velocidad. Era mucho más seguro ir desde la carretera oficial y la velocidad era más rápida. A la gente de abajo no le importa esto. La carga de la simple supervivencia ya los ha abrumado. Estas personas rara vez abandonan la capital imperial, e incluso las calles alrededor del barrio marginal son demasiado lejos. Aunque Chang Mao se siente un poco extraño acerca de Lufen tan preocupado por estas cosas, la niña es muy ingenua y no se toma estas cosas en serio. Después de todo, el cazador es bastante famoso y hay muchos fanáticos de Esdes en la capital imperial. Son una organización criminal, y esto es inmutable. Hecho. Capítulo 204 El legado del Dr. Fasión Fasión, el que transformó a la loca mujer de la justicia absoluta se leo ubiquitas, quien además es un genio científico de la mano del dios Tehu. Si murió fácilmente, estaba equivocada. Fasión. Debido a que había agua cerca, esa era la casa de Ligua, así que cuando Bran estaba matando a Ligua, él también fue golpeado. El último cuchillo de sangre misterioso de Ligua. Mácalo. Aunque Keaton también es muy fuerte, es el as del ataque nocturno, pero Murasame debe matar a alguien de un solo golpe antes de poder lanzar un hechizo y matarlo de un solo golpe. Él es intrínsecamente débil contra la armadura. Tipo Tehu. Fasión, Lufen reflexionó un momento y tomó esta decisión porque sabía lo que le sucedió a esas peligrosas especies humanoides. Fasión. En un laboratorio secreto o fortaleza, es un lugar que los funcionarios de la capital imperial no han descubierto de todos modos. Fasión había recibido un enorme apoyo del canciller. Fasión está muy familiarizado con el ministro y el hijo del ministro. En este caso, debería tener sentido que el hijo del ministro conozca la base secreta del doctor Fasión. Fasión, no esos laboratorios secretos. Pero aún se puede adivinar que esas nuevas especies peligrosas fueron creadas por el doctor Fasión, por lo que también sabía que la inquietud en la naturaleza era causada principalmente por Sheila. Fasión. Fasión y, por supuesto, no se rendiría fácilmente. No tengo miedo de 10,000. Estoy realmente preocupado si no entro en la capital imperial, el novio continuó golpeando a los caballos. El compañero que estaba a su lado sacó una jarra de acero plana y tomó un sorbo, y dijo. Es un rumor. Aunque las especies peligrosas en las montañas aquí generalmente no se atreven salir, pero de vez en cuando es posible huir, tal vez es sólo una coincidencia. Es mejor creerlo que creerlo. Algunas personas realmente han sufrido, dijo Mazú. Global Reincarnation. My own story library capítulo 122 por. Almuerzo a las 6 pm. Las dos personas en el automóvil rodaron y cayeron del automóvil y huyeron. En este momento, una figura pasó de repente, y luego salpicó sangre, y había una especie peligrosa. Grito miserable. Capítulo 205 El hijo del ministro Sheila. ¿Pueden acompañarnos a dar un paseo? Sé que es brusco decir eso, pero lo pagaremos. Sólo podían depender de misiones temporales de guardaespaldas para ganarse la vida matando especies peligrosas. Por supuesto, también podría llamarse experiencia. Incluso si se encuentran con cazadores aquí, básicamente pueden escapar de manera segura. Hasta ahora, Lufen y los demás todavía tienen que actuar en secreto y no pueden revelar sus objetivos. Lufen planea pasar un tiempo buscando lentamente. La suerte de Lufen parecía haberse ido de repente, y ni siquiera tenía un punto potencial después de abrir un pocos. Por lo general, pocas personas vienen aquí, sin mencionar que recientemente ha habido más y más rumores de nuevas especies peligrosas, e incluso los cazadores comunes no se atreven. Ven aquí. Lufen todavía no tiene límite de distancia en este canal, por lo que pueden confirmar sus direcciones en tiempo real a medida que se mueven, y pronto convergerán para rastrearlos juntos. Si puedes encontrar el laboratorio secreto del Dr. Fasión esta vez, es mejor. Si no puedes encontrarlo, espera la próxima vez. Fasión, por lo que no pueden ser asesinados fácilmente y su propósito ni siquiera puede ser descubierto por la otra parte. Una vez que se dispersen, será difícil para nosotros dos capturar la ubicación de todos. Sugiero que nos rindamos hoy. La gente de los Wildound son las personas verdaderamente malvadas. Son existencias completamente sin ley. Una vez que sean descubiertos, habrá una guerra. Sus miembros son verdaderos criminales. Nunca dejarán que nadie encuentre sus rastros en la naturaleza. Cualquier explicación es inválida, e incluso los transeúntes inocentes que no tienen ninguna amenaza serán silenciados por ellos. Estamos muy lejos de aquí, por lo que no deberían ser descubiertos fácilmente. Si la otra parte se dispersa y se mueve, evacuaremos, dijo Lufen. Capítulo 206 Entrando al laboratorio secreto No atraviesan la puerta de la ciudad en absoluto, y van y vienen sin dejar rastro, por lo que incluso si la nueva especie peligrosa que ocurre afuera se fermenta y se vuelve seria, incluso los cazadores lo harán. Hace mucho tiempo que no se sabe que lo hicieron. Yo entraré y tú estarás vigilando afuera. Si encuentras a alguien viniendo, avísame de inmediato. No encontró nada parecido a una puerta o una cerradura cerca. Después de estudiar un rato, abrazó la piedra con ambas manos. Con un poco de esfuerzo, levantó la piedra y ponlo a un lado. Se usa para bloquear la entrada y la salida. Es simple y eficiente. Sin armas, con otro equipo, Lufen ahora tiene 30 puntos de fuerza. Fasión. También hay un gran poder, por lo que pueden quitar fácilmente la piedra y entrar, pero la gente común, incluso esos emperadores, tienen dificultades para obtener la piedra. Fasión. Fasión y el nuevo tipo de especie humanoide peligrosa. La mitad inferior de la pared estaba decorada con mosaicos de hexagramas, y la mitad superior era básicamente blanca, que era mucho mejor que la decoración exterior. Global Reincarnation. My own story library capítulo 123 por. Almuerzo a las 6 pm. Está incrustada en la pared. Este mensaje apareció cuando Lufen estaba usando la función de identificación. Pero todavía se veía un poco raro. Cortar los ojos rojos. Esta ruleta hexagrama es una llave, incrustada en la pared del laboratorio secreto del Dr. Fasión, disfrazada como decoración, pero realmente puede abrir una puerta normal. Artículos varios diarios. 99%. Fasión es un científico, no un ocultista, y esta clave debe ser física y mecánica, no mágica. Si había algo, Sheila se lo habría llevado a través de la teletransportación espacial. El grupo de Sheila todavía podría usarla como una base secreta en la naturaleza. Deben necesitar una base de actividad temporal en el exterior. Esta es una elección perfecta. Fasión. Fasión están muy cerca una de la otra y no es difícil encontrarlas, cuando estaba atacando a las nuevas especies peligrosas en la naturaleza, Lufen ya las había investigado, pero nunca había entrado en ellas. Para él. Fasión. Capítulo 207. El laboratorio público en la ciudad. Fasión en la ciudad es muy grande e incluye áreas residenciales, áreas experimentales terrestres y áreas experimentales subterráneas. Las jaulas de hierro en la naturaleza son más grandes y algunas son bastante grandes. Sin importar la forma o el tamaño, la mayoría de la gente probablemente lo consideraría como el estilo que le gusta personalmente al doctor de la moda. Si no sabes que esta es la clave, solo pensarás que es un 3. Hexagrama dimensional. Sabiendo que esta es la clave, es fácil pensar que esta es la clave dientes clave. Efectivamente, después de que la ruleta de hexagramas girara 180 grados, hubo un crujido en el suelo, y la pared a su lado se abrió de repente, y dentro había una espiral descendente. Escalera. El túnel era muy largo. Después de media hora, apareció una puerta de hierro frente a él. Había un surco de ruleta hexagrama. En la puerta ojo de la cerradura. Lufen usó la llave de la ruleta de estrella de seis puntas nuevamente, y se pudo girar. Con un clic, algo saltó. Todo el lugar se ve muy aterrador. Lufen comenzó a buscar, pero solo dio un paso. En un pasaje, una sombra negra brilló. Instantáneamente abrió el centro de cálculo y se movió hacia un lado para evitarlo como un reflejo condicionado. La sombra negra había aparecido frente a Lufen, solo una distancia de unos pocos centímetros. El corazón de Lufen estaba lleno de signos de interrogación. El emperador Pleiku explicó que estaba relacionado con el emperador, pero obviamente no era el emperador. Luego descubrió que este lobo en realidad podía identificarse en detalle. Cortar los ojos rojos. El Dr. Fashion no solo está realizando investigaciones sobre el fortalecimiento de las personas, sino que también está tratando de realizar investigaciones sobre Teigu. Este lobo es uno de los resultados de su investigación, pero obviamente es un super fracaso, carente de seguridad y sin las diversas características. De Teigu. Es imposible que las personas se conviertan en emperadores al poseer este lobo, sino más bien como una criatura mecánica bioquímica. Sin embargo, este lobo es un modelo nuevo y puede usarse como perro guardián y atacará a las personas sin autorización. Si bien el enemigo no siempre se elige correctamente, es seguro que el propio Dr. no será tratado como tal. Artículos exclusivos del mundo. Con esta velocidad de regeneración, si no lo hacen, será más problemático. Algunos de los enviados del emperador débil son solo auxiliares, y el límite inferior del sistema de combate puro es probablemente alrededor del sexto rango, y los fuertes son épicos. Lufen ya ha luchado contra muchas personas en el mundo de Zantom, incluido el emperador, por lo que ya tiene una comprensión general. El sistema de poder provisto por el mundo infinito no tiene un nivel definido para una determinada persona, por lo que solo se puede estimar linealmente, no una estimación numérica absoluta. Capítulo 208. La forma más fácil de tratar con los amantes de la comida. Este es un método de defensa garantizado. Si no desea activarlo automáticamente, entonces Lufen tendrá que hacer más esfuerzos para evitar ser atacado. A través de batallas constantes, puedes mejorar tu habilidad para desafiarte a ti mismo, así como la habilidad de usar el centro de cálculo para cooperar con los ataques de esgrima. Lufen comenzó su operación de búsqueda. Entró en un gran espacio con una puerta. La puerta acababa de abrirse y se podían escuchar aullidos desde adentro. Estaba bien, había muchos materiales y la habitación estaba llena, pero desafortunadamente, no pudo sacar el mundo de las mazmorras. Global Reincarnation. My Own Story Library capítulo 124 por Almuerzo a las 6 pm. Cortar los ojos rojos. Una criatura voladora de utilería que se parece a la mantarraya fantasma voladora. Tiene un temperamento suave, sin agresividad, tiene buen apetito y le gustan los dulces. Fasión, y también es su trabajo más confiable. Todavía comienza con la investigación de transformación biológica mejorada en la que es mejor. Porque hay mantarrayas fantasmas voladoras y varias criaturas dragón en los materiales centrales, por lo que lo tomé. El nombre del dragón murciélago fantasma. Fasión cree que tiene la capacidad de hacerlo puramente con métodos científicos, obviamente es difícil hacer un teigu real sin la bendición de técnicas esotéricas. Artículos personales exclusivos, sin determinar. Tiene buen apetito y le gustan los dulces. ¿Qué está haciendo el Dr. Fasión? Podría ser porque el desarrollo del lobo mejorado falló y temía que también se saldría de control, por lo que se volvió así. Puedo leer. ¿Realmente necesitas usar magia secreta? No, absolutamente no, usaré métodos científicos para producir en masa esta poderosa arma. Sí, puedo hacerlo. Cortar los ojos rojos. Este libro es la experiencia del Dr. Fasión y la experiencia en el proceso de investigación de teigu, así como puntos clave, pero usa fórmulas especiales y un extraño lenguaje de marcas utilizado por el Dr. Fasión, probablemente sólo él mismo. ¿Puedes entenderlo? Normal. Material. 95%. Puede mostrar el mundo actual. ¿Podría usarse para hacer teigu? Lufen miró la mantarraya fantasma voladora en miniatura llamada Dragón Murciélago Fantasma afuera, reflexionó por un momento y se acercó. Era relativamente grande, más grande que cualquier maelisu que Lufen hubiera comido. Podía reponer rápidamente la fuerza física y resolver parcialmente el problema del hambre. El sabor también era muy bueno. Estaba desprevenido y voló, recogió la botella y comenzó a beber, pero se filtró mucho. Lufen continuó buscando aquí, con la esperanza de encontrar una jaula u otros accesorios. Afortunadamente, esta mantarraya fantasma voladora es sólo una miniatura, si es una especie realmente súper peligrosa, yo probablemente no será capaz de sacarlo. Capítulo 209 Desbloqueo del espacio para mascotas. Hay muchos lugares animados por la noche. Lufen teme que la noche sea demasiado larga y no sabe cuándo volverá. No puede venir aquí, por lo que planea salir y conseguir uno antes de volver para continuar con la búsqueda. Este tipo de restricción es sólo una pista para cierta criatura. Fasión, liberando el mecanismo de restricción del rango de movimiento establecido por el Dr. Fasión. ¿Aceptarás al dragón murciélago fantasma, rey del cielo, como mascota? ¿Puede un objeto de utilería ser también una mascota? Como son accesorios biológicos, deberían ser diferentes de las armas, al menos no se dañarán. Si fallan. Ghost Bad Dragon, King of the Air 69, 69, 00, 01 obtiene una mascota y desbloquea el espacio para mascotas. Con el espacio para mascotas, no había necesidad de una jaula. Lufen colocó directamente al dragón murciélago fantasma en el espacio para mascotas. Lufen continuó regresando al laboratorio secreto para buscar. Sólo caminó por un tiempo, y el dragón murciélago fantasma saltó repentinamente del espacio para mascotas. No hizo ningún sonido en este momento. Lufen pensó que no haría ningún sonido, pero lo vio felizmente llamado varias veces y le quitó el pescado seco en la mano de Lufen. Esta era una puerta, y no se consideraba una puerta secreta, pero la manija era demasiado pequeña y el color era el mismo que el de la pared de roca. Estaba oscuro aquí, por lo que era demasiado fácil ignorarlo. Lufen empujó con fuerza hacia un lado y, efectivamente, el shimen se pudo quitar y fue fácil moverlo empujando la manija. Cortar los ojos rojos. Material principal de forja raro y costoso, se dice que es el material de acero central para hacer teigu. Es más denso que cualquier acero disponible en el mercado, por lo que su peso también es mayor. Oro. Material 100%. Se puede sacar del mundo actual y se puede canjear por 20.000 puntos. Global reincarnation. My own story library capítulo 125 por. Almuerzo a las 6 pm. Ella vive cerca y salió de su casa, por lo que se está acercando a la puerta del laboratorio. Capítulo 210. Seleu y Ubiquitas. Arturia continuó preguntando. Me ocuparé de Seleu solo adentro, Lufen determinó el plan de batalla y comenzó a caminar afuera. La mayor parte del resto del legado del Dr. Fasión son especímenes experimentales, equipos y similares, que son inútiles para Lufen. Seleu estaba en el pasillo, las luces estaban encendidas, el lugar estaba iluminado y conocía muy bien el diseño del lugar, e inmediatamente notó que alguien había llegado. Tenemos que juzgar el mal. Una vez encontrado, será destruido de inmediato y no debe dejarse ir. Movió una mesa a este lado. El cobra P5 se colocó sobre la mesa, frente a la entrada de la sala de estar. Aquí es cuando Sailiu se acercó. Lufen se coló y no encendió la luz, pero Sailiu es diferente. Aquí está la chica que habla. Sobre la justicia dijo, como si fuera su propio territorio. Después de todo, Seleu también es una élite en la guardia, ha recibido entrenamiento profesional y todavía es una cazadora, por lo que es imposible que las personas adivinen el curso de acción cuando llegó. Al entrar en el pasaje, es aún más rápido avanzar, sin dudarlo, tengo la intención de pasar a la velocidad más rápida. La cara de Sailiu mostraba una sonrisa horrible, su brazo levantado hacia adelante, era un enorme barril, y con un estallido, una bala de cañón golpeó directamente. Ve a la entrada del área de experimentación de tierra y volarla directamente. Pero la justicia definitivamente ganará, y aún tienes que morir. Romper el vidrio para escapar también retrasará el movimiento y luego será mordido por el cambio de bestia, pero Lufen esquivó varias líneas rotas consecutivas en una ruta extraña, esquivando por completo. Gente más alta. The Warcraft reaccionó instantáneamente al cambio. Casi al instante, golpeó con el puño la posición de pie de Lufen, pero la velocidad y la reacción de Lufen fueron tan rápidas que también fue un cambio lateral. Liu saltó sobre su cabeza y saltó. A través del pasaje. En realidad, ignoró el ataque de Xiaoke y vino directamente a atacarme. No vio lo que estaba pasando en absoluto. Un brazo había desaparecido. ¿En cuanto al dolor? ¿Ella es sólo una persona mecanizada? Hace mucho que perdió ese sentimiento. Capítulo 211 Justicia absoluta. Si sabe que mata al emperador, el emperador se detendrá de inmediato. ¿Podría ser un miembro de la incursión nocturna? Dio la orden. Xiaoke, enloquece. Parecía más un lobo, no un lindo cachorro. Los cristales de ambos lados se rompieron. Ya había nadado en el jardín, y la bestia cambió y salió corriendo. Después de volverse loco, su valor de seis circunferencias era extremadamente alto. Cuando Lufen aterrizó, apareció frente a Lufen, y su boca de repente se mordió. El ataque de Xiailiu también llegó de inmediato, y una bola de hierro gigante se estrelló con fuerza. Era su arma número uno, el juez King Wankyu. Sin embargo, en comparación con los cambios en Warcraft, la velocidad de este movimiento era demasiado lenta. Lufen fue fácil de esquivar y continuó corriendo hacia Seleu. Después de que se vuelve más grande, el volumen de los cambios del monstruo es docenas de veces mayor que el del lobo fortalecido. Se necesita más tiempo para encontrar el núcleo, por lo que Xiailiu adivinó bien, Lufen, se decidió atacar al emperador. Cerró los puños para bloquear las consecuencias de la explosión del misil para ella. Otros nunca imaginarían que en una habitación tan pequeña, se atrevieran a usar este tipo de ataque con misiles. Al encontrarse con una bomba, ¿no se convertiría la gente en un mejor objetivo en el aire? Bajo el bombardeo de sus misiles, no hay absolutamente ninguna forma de escapar. Estaba explotado. ¿No debería su cuerpo estar en pedazos, por qué? Sigue vivo y bien. La expresión de Xiailiu casi se condensó en ese momento. Bloqueó la onda de choque de la bomba para Seleu, por lo que no pudo hacer un ataque. Así que usó una defensa absoluta para salir corriendo de la bomba, y luego pasó sobre la cabeza de la transformación bestia, matando a Seleu de un solo golpe. Global reincarnation. My own story library capítulo 126 por. Almuerzo a las 6 pm. Xiaoke, escapa. La bestia cambió pero no huyó, sino que se volvió hacia Lufen, mostró los dientes, dejó escapar un grito de enojo y cargó contra Lufen. Esto parece ser un pequeño paso en falso. La persona transformada no muere tan rápido y luchará mientras haya un poco de tiempo. Este es el ritmo de morir con Seleu. Una trampa en el laboratorio. Capitán, ¿dónde está? Respondió Arturia. Fashion y se fue sin detenerse, solo entonces Arturia reaccionó y huyó con él. Capítulo 212 El inolvidable rey Arturo Fashion fue arrasado de inmediato. Ella realmente detonó ese tipo de cosas en la ciudad. Ella va a morir. ¿Cómo puede preocuparse por la vida de los demás? Excepto por el cambio de Teigwarcraft y los cazadores y otros colegas, Lufen no pensó que a Xiailiu le importaría a él personas y otros inocentes. Los guardias llegarán pronto y evacuaremos lo antes posible. Debido a que la explosión fue demasiado fuerte, muchas personas salieron corriendo de la casa, y Lufen y los dos estaban entre la multitud y pronto desaparecieron. Después de todo, el imperio es un mundo corrupto. No es como si no hubieras visto los pilares de ejecución en todas las ciudades. No es sorprendente que haya personas con mentes retorcidas. Arturia parecía ser engañosa. Si entramos la próxima vez, Seleu no solo seguirá viviendo y bailando, sino que todas las personas cercanas que han sido afectadas y muertas también lo harán. Vivir bien. Recuerda siempre que, como jugador, solo tienes una vida, pero no tienes el mismo trato que los aborígenes de las mazmorras, dijo Lufen. Otra vez. Entonces, si todavía estoy en el mundo fate, seguiré adelante. Muerte, luego renacimiento, luego muerte, luego renacimiento. Es como un ciclo infinito. Tenía la sensación de que si no daba alguna guía, algo podría suceder. No pienses demasiado, este universo es enorme y, debido a la relación entre el tiempo y el espacio, hay muchos mundos paralelos. Después de pensarlo, Lufen decidió que sería mejor combinar el trabajo y el descanso. Lufen acaba de tener una mascota y planea pasar un tiempo estudiándola. Lufen pensó por un momento y dijo. Todavía tenemos que traer la mayoría de los ingredientes nosotros mismos. La caza es solo un proyecto de entretenimiento, no una obligación. Preguntó Arturia, sin prestar mucha atención a los detalles de la salida. Hay pocos peces de arroyo, asamos el pescado para comer. Como novata absoluta, siempre siguió la tendencia en este sentido. Iría a donde Lufen dijera que iría, y cuando Lufen dijo pescado a la parrilla, solo podía asar pescado. Capítulo 213 Ojos rojos Al ver la situación en la naturaleza, parecía muy emocionado. Se dio la vuelta, se precipitó en el aire y luego cayó y se acostó sobre los hombros de Lufen. Similar a las mantarrayas en el mar, flota y básicamente no necesita batir sus alas, por lo que es extremadamente rápido y tiene una gran durabilidad de vuelo. Puede volar al mismo tiempo. Muy lejos. En los últimos días, Lufen lo probó y confirmó que el dragón murciélago fantasma no es nada agresivo, no solo es demasiado pequeño y débil, sino que tampoco tiene técnicas secretas. De todos modos, es rápido, pequeño y lindo, por lo que es mejor disfrazarlo como una criatura salvaje para explorar. Lufen tiene la intención de ir al bosque opuesto para cazar algunas liebres. La pierna de cerdo era extremadamente desproporcionada para su tamaño. Al ver que Lufen se acercaba, la niña miró atentamente, especialmente la espada en la cintura de Lufen. Y simplemente continué enfocándome en la pierna de cerdo asada en mis manos. Lufen estaba un poco sorprendido de que fuera una coincidencia que conociera a Keaton. Fasión, Knight Rider debe cambiar de base, porque se descubrió la base anterior. Durante el tiempo en que se cambió la base, Knight Rider corrió a un lugar relativamente lejano para esconderse y no actuó. Por supuesto, era solo la ubicación aproximada. Se desconocía la ubicación exacta, pero fue fácil encontrarla y no tomó mucho tiempo. Algunas cosas pueden poner nerviosas a las personas. Una vez que la otra parte juzgue que Lufen es un espía enviado por el imperio para investigar, será un gran problema. Global Reincarnation. Mayown Story Library capítulo 127 por almuerzo a las 6 pm. Lufen miró el arma en la cintura de Keaton, pero la otra parte no habló, así que se acercó, miró el cerdo asado y dijo. Oye, ¿de dónde sacaste el jabalí? Lufen ignoró a Keaton por el momento y continuó avanzando. Tienen piel áspera y carne gruesa, y los conejos son una comida deliciosa, dijo Lufen, independientemente de si Keaton respondió o no, planeaba regresar directamente. Debido a la pérdida de Selew y los otros tres, los cazadores no tenían suficiente personal y Lufen nunca había escuchado que la otra parte había comenzado a atacar. Lidiar con las nuevas especies peligrosas obviamente, solo los Knight Riders estaban allí esta vez. Tal vez esta vez su equipo no fue eliminado, y todavía se quedó en el pueblo y la ciudad, por lo que no se unió a la redada nocturna. Lufen saludó a Leona y se encontraron más de una vez. Leona corrió, le dio unas palmaritas en el hombro a Lufen y dijo con valentía. Oye, lobo solitario, ¿por qué estás aquí, extrañas a mi hermana y me sigues a propósito? Vamos de excursión. Durante este tiempo, nos hemos encontrado con muchas especies extrañas y peligrosas que han causado un ataque de nervios. Planeamos descansar por unos pocos días. Capítulo 214 Las cosas se están desarrollando más rápido de lo esperado. Najeta y los demás se quedaron atónitos por un momento y salieron a dar un paseo. Lufen miró a Najeta y a los demás, y le dijo a Leona. También tenemos una barbacoa al mediodía. Como nos conocimos, por casualidad, comamos juntos, los conejos son deliciosos, peleemos unas cuantas veces más. Solo ven aquí, hay pescado, batatas y maíz en haya, y traje un poco de maíz seco para hacer palomitas de maíz. Está bien, tengo miedo de comer toda tu comida, pero tenemos algo aquí. Oh, el rey de grandes estómagos. Sería bueno tener patas de cerdo. Esta es una comida deliciosa con mucha carne. También deberían usar este valle como un punto de descanso. Arturia escuchó que iba a ir allí y respondió directamente. Entonces vayamos allí. No es una comida común de barbacoa juntos, así que presta atención a esto. Además de otros jugadores, los únicos que agarrarán monstruos son los asaltantes nocturnos. Las regadas nocturnas son más fáciles de manejar. Mientras los ministros mueran, no les importa quién los mató. No necesitamos pasar demasiado tiempo convenciéndolos. Seremos los ejecutores, siempre que estemos familiarizados con ellos y podamos hablar entre nosotros. Arturia sonrió levemente. También intentaron colarse en el palacio, pero básicamente no tuvieron éxito. Los empresarios aquí están mucho más informados que el público en general. Después de todo, los empresarios son muy sensibles a la situación. Cuanto antes mejor, mejor para ellos. Unos días después, hubo noticias de que las naciones extranjeras de Occidente habían invadido la frontera del imperio, y que el ejército de Esdés había sido enviado a la frontera para hacer frente a los invasores. Incluso si se descubre, Lufen tendrá suficiente espacio para moverse. Su estrategia de misión es unirse a los guardias, investigar el interior del palacio, determinar la ubicación del palacio del ministro y diversa información como el tiempo de trabajo y descanso del ministro, luego esperar la oportunidad de matar. Una vez que se descubra que actúan de manera anormal y conspiradora, incluso serán arrestados, por lo que también son cautelosos. Es completamente diferente a la estrategia. ¿Es confiable la información de su estrategia? Cane fue el primero en hablar. Tan pronto como todos llegaron, habló primero, su tono lleno de quejas. Tal vez los otros dos grupos hayan atacado al ejército revolucionario, el emperador Zun apretó los dientes, hundijo el pequeño indefenso. Esdés fue a Occidente para sofocar la rebelión. También saben. En cuanto a los enlaces como Anning Road, y lo que sucede detrás de ellos, no lo saben. Capítulo 215 Acciones de la Alianza de Tres Equipos Uno del equipo de Feng Lilland dijo. La fuerza principal de la guardia está a punto de partir hacia Sisui. Pase, y tenemos que ser arrestados. Me han trasladado fuera de la capital imperial. ¿Qué debo hacer ahora? Si desobedezco la orden, Bud me atrapará y me acalambrará los músculos y me desollará. El general Bud es una persona anticuada y anticuada. Si es una persona como éste es que aprecia a sus subordinados, puede ser mejor de algo. No es bueno unirse a la guardia. Si no lo hacemos bien, seremos buscados como desertores. No quiero que una gran multitud me persiga a plena luz del día. Tarde o temprano, seremos superados en número, y luego seremos clavados en la estaca de ejecución y comidos vivos por los cuervos todos los días. Maldición, también Nima es cruel. No debemos desobedecer la orden, a menos que hayamos hecho los preparativos finales y tengamos suficiente tiempo para entrar al palacio y matar al ministro cuando nos busquen. Para que otros jugadores no nos roben con éxito, debemos atraparlos con anticipación. ¿Hay algún nuevo progreso? Preguntó Kane. Debido a que los guardias son más problemáticos, necesitan dos líderes para liderar el equipo y cooperar entre sí para cubrirse. Y el efecto fue mejor. El Magic Blade Squad es fácil de rastrear. Parece que se han integrado a los aborígenes. Han estado trabajando como guardaespaldas y cazando especies peligrosas, yendo a la naturaleza todo el día y ocasionalmente descansando. Está en los barrios marginales, y mucha gente lo sabe, dijo Fen Lillan. Se dice que es la casa del dueño de una taberna. Siento que son realmente aquí para jugar. Después de todo, si son descubiertos, lucharán, especialmente en la naturaleza. Global Reincarnation. My own Story Library capítulo 128 por. Almuerzo a las 6 pm. Excepto por la ubicación de la empresa y el almacén, no se han encontrado otras fortalezas, pero puedo estar seguro de que tienen fortalezas secretas, dijo Fen Lillan. Dos de ellos también han alcanzado el nivel de capitán, y se los considera oficiales no demasiado pequeños, pero no hay absolutamente nada que ver con el equipo de la luna menguante. Ser. Investigado. Es mejor encontrar su fortaleza secreta y no ser atrapado. Creo que solo deberían haber dos. Pero son demasiado tranquilos y sienten que básicamente no están haciendo nada. Si hay otras personas escondidas en la oscuridad, no me sorprendería. Esta probabilidad es baja, no solo la probabilidad de obtener cofres del tesoro es baja, sino también la probabilidad de obtener cofres del tesoro de alto nivel. En caso de que comencemos una guerra con el equipo de la luna menguante, me temo que llegaremos demasiado tarde. Si no puedes hacer que suceda, esas personas en la luna menguante llamarán a los guardias. Tal vez la luna menguante los arruine y se convierta en un problema. Entre los guardias y los guardias. La mayoría de los guardias son ministros y no conocen muy bien a los guardias. En ese momento, no podemos comer ni caminar, y caímos en el plan de la luna menguante. En vano. En los últimos dos meses, muchas personas ricas han sido exterminadas y sus hogares han sido saqueados. No es necesario adivinar para saber que fueron las prostitutas en la luna menguante. Ellos están recaudando muchos fondos para actividades, y las regadas nocturnas no harán ese tipo de cosas. Está bien. Ahora, usaron el dinero robado para abrir varios locales, y nuestro estatus no es tan alto como el de ellos. El escuadrón de la luna menguante es muy profesional, y los acantilados son miembros del grupo de élite. No nos ocuparemos de ellos por el momento, y nos lo tomaremos con calma más tarde. De todos modos, hay muchos de nosotros, y no les tenemos miedo, incluso si terminamos robando monstruos. Capítulo 216 La calma de Lufen No creo que tengan a nadie más, dijo Kane. Basado en ellos dos, es razonable tener ese tipo de comportamiento negativo, pero todavía no podemos tomarlo a la ligera, tratarlo con anticipación y estar seguros. Al menos se puede reducir una carga, y puedo concentrarme en lidiar con la luna menguante en el futuro. En cuanto al equipo de la luna menguante, déjalo ir por el momento. Varias personas que se unieron a los guardias corrieron directamente a los barrios marginales, y aquellos que no se unieron a los guardias entraron de manera discreta en el otro lado. Podemos encontrar cualquier excusa para matarlos. Siempre que haya razones suficientes, los guardias aceptarán completamente nuestra explicación. Las personas en los barrios marginales son insignificantes y hay muchos criminales en ellos. Dáselos. Solo presiona una carga. Todos son un poco lentos. El emperador Zum miró hacia la entrada del callejón. Era Lufen, quien parecía estar esperándolos aquí. En cuanto al equipo de la luna menguante, Lufen solo había encontrado el almacén y la ubicación de la empresa del oponente. Se confirmó aproximadamente que los cuatro oponentes, todas mujeres, estaban en la logística. Del palacio de los Raiders. Entrar en la guardia es la peor ruta estratégica y es más fácil adivinar sus acciones. Tiene la intención de usar a Kane y algunas personas. Una de las mayores ventajas es que puedes moverte con relativa libertad en el palacio y puedes ir a la mayoría de los lugares entre los tres grupos. Ven conmigo, recuerda, no necesitamos pelear. Pronto comprenderás que solo somos tu mejor aliado. Excepto por las ruinas, había basura, malezas y árboles pequeños cerca. La característica más importante aquí es que algunos lugares están llenos de gente y otros lugares están muy desiertos, tan desiertos que apenas se puede ver a una sola persona, como si estuvieran en la naturaleza. De todos modos, solo necesitas saber que lo hicimos. Por supuesto, no lo hicimos. No atacar al ejército revolucionario. Es más complicado de lo que piensas. A continuación, la trama no seguirá la estrategia original, ¿verdad? Olvida tu estrategia, ni siquiera sabes cuántos personajes poderosos tiene el ministro. ¿Qué acciones tomarán las fuerzas aborígenes a continuación y qué sucederá? Tú eres no destinado a adivinar lo que pasó. Después de todo, no tienen una división del trabajo tan detallada, y no tienen el tipo de métodos de gestión de archivos y seguridad organizados por los jugadores regulares. Básicamente se basan en inteligencia clandestina. Comprar. En ese momento, estábamos invitados. Capítulo 217 Este es un hombre despiadado. La mayoría de ustedes todavía tendrá una pequeña cantidad de tiempo libre, pero definitivamente no es suficiente para hacer demasiadas cosas. Y ahora, esa persona no lo está en absoluto. No he visto a Tazmi, entonces esa persona no proporcionará esta información. Lufen no dio más detalles. Global Reincarnation. Mayown Story Librar y Capítulo 129 Por. Almuerzo a las 6 pm. En la feroz batalla de Saul Waningrow, vio a Tazmi y Mayne en acción. El General Wood también apareció en persona y estaba destinado a no poder escapar. En segundo lugar, al cooperar con nosotros, tenemos la capacidad de usar este complot para deshacernos del General Wood. Si desea ingresar al palacio para hacer cosas, es un gran obstáculo y debe ser tratado. Sin nosotros, no pueden hacerlo, y nuestra cooperación es absolutamente beneficiosa para ustedes. No queremos demasiada gente, así que solo trabajamos con dos equipos. El resto del equipo, no quiero verlos de nuevo. Los dos equipos con los que cooperamos también deben saber que el equipo restante es una carga y una bomba de relojería. Por supuesto, sabían lo que quería decir Lufen, lo que significaba que los tres equipos tenían que morir, y los dos equipos que cooperaron con Lufen se encargarían. Ellos mismos. La viabilidad específica de lo que dijo aún no se ha discutido. Creo que si quiere cooperar, se unirá a nuestros tres equipos. Es absolutamente imposible seguir sus instrucciones. Hazlo. ¿Por qué nos estamos matando estúpidamente? Es totalmente innecesario, dijo también uno del equipo de Fengliglan. Su equipo tiene la mayor cantidad de personas y usted tiene una ventaja absoluta. 54. 42. Aunque el escuadrón de nivel D no tiene un capitán predeterminado, Fengliglan todavía tiene la mayor autoridad. Hay una autoridad adicional para forzar a patear a las personas. Esto es lo que accedió a cooperar con. Capítulo 218 Alianza Frágil. Esta vez, fueron los cuatro miembros del equipo del emperador Zun, quienes también se retiraron del equipo. Justo después de que se lanzó el ataque del emperador Zun, su ataque combinado se produjo de inmediato. Aunque los dos equipos de Kane y el emperador Zun se han retirado, significa que su alianza de tres equipos ya está en un estado de división, pero no esperaba que los dos equipos del otro equipo lo hicieran. En realidad tienen tal entendimiento tácito. Kane miró al suelo, los cadáveres de los cinco miembros del equipo Fengliglan y los cinco cofres del tesoro rojo sangre que explotaron, tomó uno y se lo arrojó a Luzeng. Regalo de reunión. El hermano de Munglade toma uno y cuenta como unirse al equipo. Creo que es muy razonable. Además, no es un pergaminó de equipo de nivel D, sino un pergaminó de equipo de nivel C. Soy el capitán predeterminado. Puedo decirles que en realidad solo tenemos dos personas, por lo que queremos más alto. Seguridad, les digo que este punto es también uno de nuestra sinceridad. Después de todo, solo había unos pocos, y siempre era mejor tener múltiples patadas que ninguna. De hecho, desde el incidente del equipo de Fengliglan solo ahora bien, se podía ver que no tenía mucho sentido. Kane realmente quería regañar a su madre, como mencioné antes, debe pensar cuidadosamente si cooperar con Luzeng. No lo olviden, solo hay dos de ustedes, y ahora se enfrentan a siete de nosotros, así que considere las consecuencias con cuidado. Mencionaste las consecuencias en un tono tan amenazador incluso antes de que comenzaras a cooperar, razón por la cual pedí un pergaminó de equipo de rango C. O cooperso nos separaremos. En resumen, requerimos mayor seguridad, no se olvide del equipo de viento y olas, es una lección del pasado. Pero uno del equipo de Kane se burló. Sin nosotros, la tercera historia principal está destinada a pertenecer al escuadrón de la luna menguante. Ustedes dos no pueden lograr nada. No pensaron que los dos fueran capaces de luchar contra ellos, pero tampoco pensaron que eran capaces de mantener a Luzeng. Es probable que el resultado sea exactamente como dijo Luzeng. Al final, se quedarán cortos y el equipo de luna menguante será más barato. Estoy de acuerdo en usar el pergaminó del equipo de nivel C. Y justo ahora, los tres equipos de Luzeng dejaron dos opciones, eliminando así al equipo de Feng Lilan, y finalmente entendió el otro significado implícito. Nuestro equipo estuvo de acuerdo de todos modos, dijo Kane significativamente. Solo hay dos, y creo que es razonable que hagan tal solicitud. Después de todo, el equipo de Feng Lilan es una lección del pasado. Global Reincarnation. My Own Story Library capítulo 130 por. Almuerzo a las 6 pm. Capítulo 219 el general Gude debe morir. Por supuesto, también escuchó el significado de las palabras de Luzeng. Solo tratar con el equipo de Feng Lilan también fue una prueba. Era lo mismo con cualquier equipo de jugadores, y había muy pocos capitanes que pudieran actuar arbitrariamente. De hecho, no es un problema no usar el pergaminó del equipo de nivel C, pero el riesgo será muy alto, que es bastante alto. En ese momento, Luzeng y los demás eran solo dos de ellos, por lo que sería realmente inseguro. Por supuesto, esto es simplemente llamativo. En términos de francotiradores con armas calientes, su fuerza es muy general y se siente mucho mejor con Night Vision. El general Gude es demasiado anticuado. Sin Gude, los guardias pronto se convertirán en arena dispersa y sus acciones serán mucho más libres. Ahora hay muchos asaltantes nocturnos, y está el hombre del emperador humanoide Sasu, y este todavía está en la frontera occidental. Aunque es poderosa y rápida para reprimir la rebelión, no es tan rápida. Yeshi tiene la capacidad suficiente para luchar contra el general y tiene la capacidad suficiente para matarlo. Lufen está bastante seguro de esto. El general Gude es fuerte, pero no lo suficientemente fuerte escandaloso. Unos días antes de que Estes se fuera para luchar contra la rebelión en el oeste, llevó a los cazadores a tender una trampa y luchó contra la incursión nocturna en las afueras de la capital imperial, y Sasu no fue asesinado. El fuerte romance es una herramienta imperial muy especial. En teoría, incluso puede matar a Estes. Piensa que Mayne debería salir según lo programado, porque cuando conoció al grupo de personas del ataque nocturno en la última salida, Lufen pudo ver que la relación entre Mayne y Tazmi ya se había establecido, un paso más allá. Por supuesto, el riesgo aún era muy alto. Este riesgo no era uno a uno, pero era muy probable que no sólo peleara contra Gude solo. Pregunta. Al ingresar al palacio, la dificultad definitivamente aumentará docenas de veces. No sólo la fuerza de Gude, sino también la presencia de Gude, los guardias tendrán suficiente confianza y líderes. Por supuesto que sería mejor si pudiéramos usar la batalla del campo de ejecución para matar al general Gude. También podemos usar el caos para hacer más cosas. Ahora hablemos sobre todo el plan. El punto clave es cómo usar al hijo del ministro para capturar a Tazmi. Es mejor que la gente común no trate con ellos. Esas personas no tienen un resultado final. El día después de la partida de Estes, Sheila fue a buscar a su padre con impaciencia. Recientemente, la capital imperial también ha sido arruinada por ellos, especialmente en el área cercana al palacio. Aunque las facciones son diferentes, Sheila quiere deshacerse de ellos rápidamente, pero estará algo celosa y no disparará fácilmente. Este es un punto. Entonces, la excusa que encontraste para que Sheila proporcione información es que no estás satisfecho con los guardias, porque eres lo suficientemente fuerte y, por lo general, estás lo suficientemente motivado, pero no has sido reutilizado. Múltiples fichas de negociación, es decir, Lala primero. La relación con el ministro puede ser capaz de saltar al ministro en el futuro. Capítulo 220 comenzando. En términos generales, a Sheila le gustan las personas poderosas y no le importa el comportamiento de sus subordinados. Será mejor que muestres tu fuerza. No importa si Sheila lo cree o no. Como mientras él tenga la mente para atraerte, el resto será fácil. De todos modos, realmente no te uniste al lado del ministro, siempre que demuestres que quieres dejar un camino de regreso u otra forma de elegir, y dejar que Sheila piense que puede ser reclutado. Sheila es malvada y un poco astuta, pero no es estúpida. Él conoce el significado de reclutar al capitán de la guardia, continuó Olfen. Una vez que haya malas señales, los mataremos directamente. La seguridad de su gente en el pasado está garantizada, dijo Arturia. La negociación está a cargo del emperador, y él puede hablar más. Soy una persona ruda. En términos de mostrar fuerza, asumiré la responsabilidad y definitivamente le daré una sorpresa a Sheila. Demostraré que no soy la persona más fuerte, así que Sheila pensará que somos más fuertes de lo que él esperaba. Los siguientes tres están en la guardia. El plan fue como él lo planeó, y Tazmi fue arrestado, pero Lubog no fue arrestado esta vez, porque Tazmi fue descubierto solo por Sheila. Ella no permite que otros ejecuten a Tazmi. Ella debe hacerlo. Para Tazmi, la Super S-Queen parece ser bastante persistente. No puede escapar. Y los guardias dentro del palacio no lo eran tanto. Global Reincarnation. My Own Story Library Capítulo 131 por Almuerzo a las 6 pm Capítulo 221 Taller de Alquimia de Dotia. Aunque Sheila la ayudó, después de todo, Sheila tiene fondos y poder limitados. Fasión, la capacidad de Dotia para transformar especies peligrosas también ha mejorado mucho. Comprar, mejor. La razón específica, a nadie le importa, y nadie pregunta. De ahora en adelante, cada paso que des, puedes encontrarte con una crisis. El diseño de este patio interior es un poco extraño, así que le recordé a Artoria a través del canal del subescuadrón. Kane y los demás también tenían una fuerte intuición sobre la crisis, y siempre sintieron que habría una crisis en el medio del patio interior. Cuantas más veces, más entienden. Aunque están cooperando, también es necesario ocultar más habilidades. ¿Quién eres? Lufen lo arrastró y comenzó a despertarse y hacer preguntas. Estas áreas sólo están disponibles para Dotia y algunas personas, y sólo ellos conocen la situación específica. Capítulo 222 Irrumpiendo Es inútil confiar en esos guardias. Aquellos que vigilan la entrada a la parte subterránea también deben evitar que los experimentadores de arriba bajen sin permiso. De hecho, no hay demasiadas personas poderosas. Es inútil cuando llega el poder de combate ordinario. El nombre real es el dios de la protección del país, también conocido como el trono supremo. Es el emperador más fuerte del imperio. No es sólo el origen del emperador, sino también el ápice. De todos los emperadores cuenta la leyenda que el poder de los dioses. Un tanque de cultivo gigante se coloca a un lado de la habitación. El exterior del tanque de cultivo está protegido por una jaula de hierro, lo que evita que las criaturas del tanque de cultivo salgan y representa un peligro para las personas que están afuera. Entre ellos, Cosmia todavía tenía tal aliento, por lo que fue utilizado por Docia. Era el monstruo frente a ella. A través de la alquimia y la moda doctor. Tecnología humana mejorada para construir. Debería ser el mismo grupo de personas, Docia sonrió, todavía estaba preocupada por cómo encontrar los elementos de prueba, y muchos de los listos llegaron tan rápido. Esta vez, no son los prisioneros sucios, sino los intrusos. Debe estar delicioso, jeje. Después de todo, es tan grande que no es bueno destruir las instalaciones subterráneas, el campo de batalla debe seleccionarse bien. Libería esas especies peligrosas mejoradas, bloquea a los intrusos y nos acercaremos de inmediato. El reportero suspiró aliviado y salió corriendo. Todas estas personas son transferidas de sargentos ordinarios en aquellas legiones que son leales al ministro, y ahora están bajo el control de Docia. Los asaltantes nocturnos son todos emperadores y definitivamente no podrán vencerlos. Naturalmente, nadie quiere participar en una batalla que no tiene posibilidades de ganar. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Global Reincarnation. Mayown Story Library capítulo 132 por. Almuerzo a las 6 pm. Deberían querer elegir el campo de batalla. Supongo que no son los guardias, sino la idea de Docia. Tenga cuidado a continuación, no sabemos si Sheida y Yi-Zan están aquí o no. Si hay más de un Docia con quien lidiar, puede haber un pequeño problema. Las dos organizaciones leales a él han matado a tanta gente, lo que ha causado el disgusto de estés. El ministro también está enojado, no solo con la autoridad de acción del sabueso salvaje. Fue cancelado, y Sheida fue también regañó. Estas especies peligrosas tienen antenas similares a las de las cucarachas en sus cabezas. Básicamente, son más parecidos a los humanos excepto por sus cabezas, que son ligeramente diferentes de las que se encuentran en la naturaleza. Este es el palacio. Una vez que los guardias sepan que un nuevo tipo de especie peligrosa ha aparecido aquí, será increíble. El general Bude nunca permitirá que tales incidentes sucedan. Capítulo 223 ¿Qué es? Es simplemente grande. Estaban en la gran sala de la entrada, y no encontraron ninguna nueva especie peligrosa. Solo los encontraron a larga distancia, y ya los habían matado en una gran sala subterránea cerca de Docia. Es mucho más rápido que atravesar el edificio. Dentro del edificio, Kane y los demás están más cerca de la entrada de la parte subterránea que lucen. Soder, el guerrero mágico del equipo de Kane, parecía nervioso y dijo incómodo mientras sus ojos seguían vagando. No importa cuán alto sea, tiene más de 20 metros de altura. Excepto por la gran jaula de hierro para los prisioneros, no hay nada. Kane y los demás no han decidido qué camino tomar, por lo que se reunieron para discutir. De lo contrario, olvídalo esta vez, y no es la misión principal. Se lo mencionaré a la gente de Magic Blade. Kane también sintió que algo andaba mal, pero él había venido aquí. No creía que fuera necesario retirarse tan rápido. Nosotros propusimos retirarnos, no porque se viera por todos lados. Al susurrar, solo podían hablar directamente. En el equipo temporal, esta también es una operación básica. El jefe de la espada mágica también es una persona astuta, no ignorará la extrañeza aquí. Si hay muchos enemigos, depende de nosotros cinco hacerlo. Indefinido. Aunque el general Bude necesita prestar atención a las cosas en el campo de ejecución, el sabueso salvaje no lo necesita y el poder defensivo en el palacio no es bajo. Antes, estaban demasiado concentrados en saquear este lugar, y todos pensaron en cómo usar la agitación en el campo de ejecución para obtener beneficios incidentalmente, pero no lo hicieron. No pienses tan profundamente. No importa qué, necesita obtener algunos beneficios, de lo contrario será en vano. Demos un paso a la vez y, en resumen, tratemos de tener cuidado. El monstruo tenía la parte inferior del cuerpo de una araña, seis garras, dos manos y una altura de unos 20 metros. La parte superior del cuerpo era un humano o una mujer. Dottia se paró sobre él, con las manos detrás de ella, con una sonrisa en el rostro, una expresión de disfrute. La información es incorrecta. En este caso, es posible que no podamos escapar en poco tiempo, así que retirémonos. El monstruo de la alquimia lo persigue. Dottia aún no ha disparado, pero no sabemos dónde está ahora. Me temo que otros lugares no son mucho mejores. Preste atención. Si eligen pelear, nunca se retirarán. Si eligen irse, nunca se detendrán por el mayor tiempo posible. Al escuchar a los tres huir con tal pánico, también se quedó atónito. Es monstruo o es Cosmia of the Wildound. Puedes ver su rostro, no debería ser difícil de reconocer, dijo Lufen, probablemente se vea grande, así que matémoslo juntos. Era simplemente grande. El monstruo llegó hasta el final y se comió a un prisionero cerca de la puerta. Capítulo 224 Excalibur. Luchamos contra ese monstruo. La sangre es espesa y está bien hacer el último truco. Esta no es una persona común y no reducirá la efectividad del combate si está herido, dijo Britton. Retirémonos, si la demora es demasiado larga, no necesitamos que Dottia tome medidas, y viene apoyo externo, y no podemos escapar. El movimiento de este monstruo es demasiado grande, y los forasteros pronto lo harán. Sé lo que pasó aquí. Lufen admitió que el riesgo sería grande. Después de todo, esto es un palacio, y hay un gran ruido bajo tierra, no no importa como lo digas no es algo normal. Creo que este taller de alquimia debería tener algún tipo de encantamiento para evitar que los forasteros lo descubran. Acabamos de desarraigarlos. Las razones de persuasión de Lufen fueron inútiles y no lo tomarían en serio. Global Reincarnation. Mayown Story Librar y Capítulo 133 por. Almuerzo a las 6 pm. Hay cuatro pasajes desde la sala grande en la entrada, y tres de los pasajes tienen bifurcaciones. Estamos pasando por el edificio y pronto saldremos a la calle. Estamos listos para salir del palacio. También debe evacuar lo antes posible. Buena suerte. No está claro decirles a los guardias, vamos, cree un super monstruo en el palacio, y hay muchos tipos nuevos de especies peligrosas, todos vengan y disfruten. Eso. En caso de emergencia, usaban la forma más conservadora de escapar, lo cual era razonable. Como equipo temporal formado por diferentes equipos, cualquier método de persuasión vendrá con mayores obstáculos. Hay dos modos de ataque en total. No lo use hasta que esté listo para evacuar. Mientras no estén enterradas profundamente en el suelo, la mayoría de los lugares deberían poder ser penetrados. Definitivamente iniciará el modo de purga, y escapar será un problema en ese momento. Ella no es el punto. La ignoraremos por el momento. Es suficiente concentrarse en tratar con Dottia. Una vez que se trate con Dottia, Cosmia no será difícil de tratar. Capítulo 225 La piedra del sabio Son sólo un montón de ratones grandes, Dottia estaba muy enojada porque Cosmia no podía pasar el pasaje. Loli, en realidad invadió aquí. Instruyó a sus subordinados. Cierren el pasaje con puertas y envíen a esas especies peligrosas a proteger el pasaje sin puertas. La persona a su lado salió corriendo. Dottia se sorprendió cuando de repente sintió una anomalía detrás de ella. Se dio la vuelta y golpeó. La gente común puede ser noqueada con un solo golpe. Incluso una persona con un físico fuerte, como Leona, que usa Teigu, no es suficiente. La mente de Dottia brilló con este pensamiento, su cabeza voló por el aire y se estrelló contra la habitación de abajo con un ruido sordo. No es de extrañar que Kane y los demás huyeran sin dudarlo tan pronto como lo encontraron. Es un tesoro extremadamente raro. Si Lufen lo recuerda bien, sólo hay uno en el libro original de Zanton. Es un tesoro extraído por un alquimista. Lufen no conoce el método específico de producción, pero sabe que es imprescindible para la producción de Teigu, es decir, todos los emperadores tienen esto en ella. Capítulo 226 Los guardias y el general esters asesinados. Intentar mejorarlo a través del taller de alquimia en el espacio exclusivo es imprescindible. Global reincarnation. My own story library capítulo 134 por almuerzo a las 6 pm. Este monstruo es muy difícil de tratar, y sus atributos son asombrosos, y no se fatigará. Entraré a la fuerza y agarraré la piedra del sabio. Desperdiciaré una botella azul como máximo, dijo Lufen. Cosmia golpeó su palma nuevamente y la golpeó directamente en su cuerpo, pero esta vez Lufen no sería abofeteado, así que no lo esquivó. Pero su brazo era duro, y se rompería. El ejército está roto. Cierta cooperación es una especie de reflejo condicionado. Cuando el atributo de reacción del jugador es muy alto, este efecto será obvio. Cortar los ojos rojos. La piedra de los sabios forjada por Dottia, este artículo se llama la piedra dorada de los alquimistas, y también es el material central para hacer Teigu. Debido a la dificultad de hacerlo, es extremadamente raro, así que Dottia solo tiene uno. Material 100%. Puede mostrar el mundo actual. Sé honesto y confiesa, te salvaré la vida. El prisionero vio el medio cadáver de Dottia, subrando fríamente, y el jefe maestro de este sabueso salvaje fue asesinado. El general Esters estaba originalmente en el campo de ejecución, así que no sé por qué los ayudó. Por supuesto, los guardias no podrán entrar. Varios guardias salieron de la entrada de la parte subterránea y dejaron entrar a Lufen y a los demás, pero no se retiraron a la parte subterránea, sino que dieron la vuelta. Al edificio exterior a la guarnición. Dos de ellos personas bloquearon el camino y fueron asesinados por Kame que fue evacuado. Después de todo, este es el territorio del ministro, por lo que no se atrevieron a ser demasiado presuntuosos, pero no dejaron que los guardias salieran a informar la carta. Eran esperando al general Bude. Capítulo 227 El pequeño abaco de los dos equipos de Kame. Los miembros de la redada nocturna aparecieron todos en el campo de ejecución, pero hubo apoyo del ejército revolucionario. Era normal tener este entendimiento. ¿Cómo se atreven otros guardias de alto nivel a descuidarlos? No tienen tiempo para llorar por el general Bude. Aquí. Si uso los accesorios de formación de equipos para morir fácilmente, debería ser la situación que más les hará deber. Si nuestro equipo muriera, entonces no parecían sufrir demasiadas pérdidas, al menos el plan de batalla para el general Bude tiene ha sido eliminado. Terminó. Efectivamente, el mundo infinito es un lugar pecaminoso, y se calculará si no tienes cuidado. Lufen también hizo un cumplido. La adaptabilidad de Biglody es buena. Si el general Bude no está muerto, Kame y los demás también pueden correr el riesgo y matarlo por sí mismos. Lo mejor es morir. En el mundo de las mazmorras, el plan central fue hecho solo por Lufen. En un conflicto con Estes, tendremos que usar toda nuestra fuerza. Es muy probable que quedemos expuestos. Es difícil decir si podemos escapar, continuó Lufen. ¿Qué plan tienes para evitar pelear y escapar? Creo que Estes estará aquí pronto. No está lejos del lugar de ejecución. Intentaremos desviar a los guardias. Debes evacuar lo antes posible. Global Reincarnation. My Own Story Library capítulo 135 por. Almuerzo a las 6 pm. En primer lugar, deliberadamente no se lo recordó con anticipación, y no mencionó que los guardias lo descubrieron tan pronto como salió del taller de alquimia de Dotia, lo cual hizo que los guardias entraran aquí para investigar. Este es uno de los planes de Lufen, por lo que no rompe nada. Cuando se abrió por completo, apareció un cielo azul. Capítulo 228 Cosmia. Saldré por otro canal y te brindaré apoyo, debes escapar a tiempo, no pelees, estamos en el oeste divisa sobre la valla. Aunque el general Bude y el ministro eran muy diferentes, y hubo muchos conflictos entre los guardias y la legión controlada por el ministro, Estes todavía era relativamente popular. En realidad, existe un lugar así en el palacio. Los prisioneros en el campo de ejecución han sido rescatados, esta es nuestra vergüenza, estas personas que cooperaron con la redada nocturna para invadir aquí no deben dejar que se retiren, todos mejoraron al 100% vigilancia, anímame, y matar al enemigo cuando lo vea. Un líder fuerte, ya sea un general de la guardia o no, les dará una sensación de seguridad. Esta ejecución pública originalmente era responsabilidad de los guardias. Este solo pidió participar o ejecutar a Tazmiel mismo. Guardias. Salgan. Ni siquiera miró a las personas cercanas, saltó al suelo en movimiento y corrió hacia el oeste. Los guardias de allí no eran sus oponentes en absoluto, y fueron revueltos de inmediato. Originalmente, Cosmia fue trasartoria, pero cuando vio tantos platos deliciosos, se detuvo y barrió su boca, mordió a un guardia y lo masticó. Lufen continuó matando alrededor de la cerca. Cuando vio que la gran Loli abandonaba la cerca, también saltó a la calle. Mataron a sus respectivos perseguidores y huyeron a la zona residencial cercana. Confiando en esos edificios, dejaron a los alquimistas de dotilla de un solo golpe. Escuaré. Capítulo 229 La muerte de Sheila. No querían actuar con Estes, así que fueron a la muralla de la ciudad para observar y encontraron a Lufen Lian. Viniendo desde la distancia gente. Vinieron a la corte por muerte, dijo con indiferencia en un tono tibetano. No te dejes robar por los guardias, hazlo limpiamente, esta vez quiero impresionar a mi padre para restaurar nuestro estado. ¿Quieres cambiar el avance? Con su personalidad, debe querer tratar con nosotros personalmente. Aprovechamos la oportunidad para matarlos a ambos. Sheila debe estar completamente preparada. Una vez enviado, será problemático y debemos formular las contramedidas correspondientes. El rango de ataque ante movimiento fue mucho mayor que el de Rapid Explosion Slash, porque Rapid Explosion Slash era similar a la energía de una espada, mientras que Pyroblast era una columna de fuego de gran impacto, y las llamas se extendían, formando un área de combustión más grande. Arma tipo espada, el emperador. Global reincarnation. My own story library capítulo 136 por almuerzo a las 6 pm. Sheila se ha quedado quieta y el ataque ya ha llegado. Después de que estalló el fuego, Lufen no se detuvo en absoluto, sino que avanzó a toda velocidad, por lo que ya había aparecido no muy lejos frente allí. Zan. Para tratar con Lufen y los demás, Sheila y los demás ya habían hecho preparativos. Con un golpe del cuchillo en la mano, atacó a Lufen con un movimiento de revés nuevamente. Lufen ya había dado el siguiente paso y se enfrentó a Sheila. El objetivo básico de los continuos ataques de largo alcance de Lufen y Arturia era causar este resultado, para evitar que Sheila usara Teigu para teletransportar a Lufen y a los dos a un lugar específico. Campo de batalla. El golpe de Sheila no estaba solo. Ha viajado por todo el mundo, integrando varias técnicas de lucha para formar su propio estilo de lucha único, y su físico es aún más asombroso. El rostro de Sheila estaba conmocionado y dolorido. Habitualmente presionaba su mano en la posición lesionada y retrocedía una y otra vez. No esperaba que fuera tan vulnerable. Capítulo 230 El cofre del tesoro de Dokiya. Lufen también podía usar este emperador Gu cuando no era reconocido como el maestro, pero usó el punto de teletransportación establecido por Sheila, por lo que no había seguridad en absoluto. Lufen lo tomó, principalmente para evitar que otros aborígenes lo obtengan, y esto también puede usarse contra el enemigo. No esperaba que Sheila muriera de un solo golpe. Lufen incluso podría usar el cuerpo de Sheila para bloquearlo, desactivando así su ataque. Eres la persona más fuerte que he conocido. Cuanto más fuerte es la persona, más quiere probar Jianzue. Debes estar consciente. Incluso si Sheila muriera, ya no se lo tomaría en serio. En esencia, sólo estaban cooperando. Después de la muerte de Sheila, todavía había un ministro, y él todavía tenía su lugar aquí. Esto era parte del poder de la esgrima. Al mismo tiempo que estaba sorprendido, tuvo que esquivar. Muchas personas serían muy desfavorables para Lufen y los dos, por lo que el siguiente paso en su plan de batalla era matar a Lufen en la muralla de la ciudad. Y esconderlo para Arturia. La confianza en sí mismo de Jizan sufrió un gran golpe. Como espadachín, apreciaba mucho su cuchillo. Los otros estaban tirados en el suelo, presionando el cuchillo hacia adelante en su mano y colocándolo en ar. Frente a Toria. Toma este cuchillo. Sólo las personas más fuertes pueden hacer que Jianzue beba más sangre. Resultó que su habilidad con la espada no valía nada a los ojos de la otra parte, e incluso Jianzue, el espada atesorada que siempre había apreciado, fue degradada como chatarra de cobre. Esos sargentos fueron cosechados uno tras otro. En un abrir y cerrar de ojos, más de una docena de personas murieron o resultaron heridas. Inmediatamente, su moral se derrumbó y huyeron en todas direcciones. La luz y radio del cofre del tesoro de acero y el mensaje del sistema sonó de inmediato. Después de su uso, liberará humo. No necesita ser inhalado. Al tocarlo, hará efecto, poniendo todo el cuerpo rígido como una roca e incapaz de moverse. Cortar los ojos rojos. Este tesoro también se conoce como el anillo mágico. También es extremadamente valioso para un alquimista de alto nivel. Puede mejorar el nivel mágico de los brujos y hacer que lanzar hechizos sea más fácil y rápido. Capacidad de recuperación de mará. Oro. Anillo. Magia más 2. La velocidad de recuperación mágica se duplica. PM más 100. 98%. Mana al menos 35. Se puede sacar del mundo actual y se puede canjear por 36.000 puntos. Los requisitos para los atributos mágicos son realmente altos. La velocidad de recuperación de este poder mágico se duplica y el efecto del guerrero dragón se puede superponer. Brindo por ti. Global reincarnation. My own story library capítulo 137 por. Almuerzo a las 6 PM. Capítulo 231. Debemos matar el ataque nocturno por adelantado. La reacción y la velocidad actuales eran lo suficientemente altas y el poder no podía ser demasiado bajo. Después de todo, esta era la base del ataque. En ese momento, los guardias no habían fortalecido el diseño de la muralla de la ciudad, y su atención todavía estaba atraída por la operación de rescate del campo de ejecución. Por la noche. Casi nos matan en este momento. Puedes estar tan tranquilo y tener una reunión con un grupo de personas de inmediato, dijo Arturia. Después de todo, este era su primer mundo de mazmorras y tenía que acostumbrarse lentamente. Necesitamos tratar con ellos lo antes posible con la luna menguante. Si roban la cabeza del ministro, será miserable. Kane y los demás también lo sabían. No había necesidad de que Lufen ocultara esto. Su estrategia está decidida. O tendrán éxito todos a la vez o no harán nada y continuarán sentando una base sólida para la relación en el palacio. Era un hecho. El sistema logístico para atacar el palacio tenía el mismo defecto que entrar en la guardia, es decir, estaría claro del lado del imperio. Si no los atrapamos, liderarán el ejército. Después de todo, son muy hábiles en el uso de varias organizaciones en el imperio, dijo Lufen. Me temo que la luna menguante arrojará dinero y dejará que los aborígenes se encarguen de nosotros, Kane asintió con la cabeza. Después de todo, somos los guardias. Ahora que no hay general Wu, los guardias no pueden competir con las órdenes del ministro, lo que significa que se han convertido en la mitad de los ministros. El paso de Sisu y debe romperse pronto, y los restos de la guardia se verán obligados a regresar a la capital imperial para guarnecer, y luego el ejército revolucionario rodeará la capital imperial. Esta situación será más obvia en ese momento. No es del lado del ministro, pero es similar al lado del ministro, lo que es muy beneficioso para nosotros. Kane lo pensó y dijo. Tampoco violará las restricciones específicas de la misión principal, y también puede usar la conveniencia de los guardias para hacer cosas como guardias, podemos hacer más con menos. De todos modos, somos muchos. Con nuestra fuerza, no es difícil matar a esas personas en la luna menguante, porque la información que obtienen es similar a nosotros, en fin, no creo que sea más que nosotros. De hecho, incluso si la otra parte no lo entendía, él mismo lo mencionaría y dejaría que estas personas siguieran sus propios planes. Deben aparecer en un momento específico y en un lugar específico, siempre y cuando sus motivos y antecedentes sigan siendo los mismos. Es decir, si no intervenimos, el ministro será asesinado. Por ellos. Hemos estado ocupados todo el tiempo, así que no será una pérdida de tiempo. Ahora solo hay unas pocas personas en el ataque nocturno, y podemos matarlas fácilmente uniendo fuerzas. El problema ahora es que no podemos determinar dónde apareció la otra parte. Entonces deben ser asesinados lo antes posible. No podemos tomar la iniciativa para atacar, dijo la jugadora del equipo de Kane. Capítulo 232 Fondo establecido por ti mismo Feliz Año Nuevo Chino. Podemos establecer lugares cerca del conector y esperar a los conejos, o podemos confiarles directamente que se encarguen de nosotros y luego matarlos. Kane continuó. La dificultad es que el primer método tiene una alta probabilidad de encontrarse con una sola persona, y asustará a la serpiente. El tiempo no se puede controlar. No se puede hacer. Afortunadamente, ha pasado demasiado tiempo y la redada nocturna no ha salido. No creo que a Irraid le importe el fondo de los guardias. Es posible que no acepten este tipo de encomienda, Kane estaba un poco impotente. Si ustedes son la gente del ministro y su fuerza es muy fuerte, entonces será diferente. Kane hizo una pausa, comprendió de repente, aplaudió de repente y gritó. Maravilloso, ¿por qué no esperaba que fuéramos ministros? Un agente encubierto desplegado en la guardia para monitorear al general Bude. Si quieres matar al ministro, tienes que revisar nuestros cadáveres. La dificultad ahora es nuestra fuerza, que debe ser suficiente para convertirse en un obstáculo para asesinar al ministro por la noche. Necesitamos antecedentes más sostenibles. Las redadas nocturnas actuales son solo Tafmi, Kitton, Leone y Lubok, y Najeta que no estarán en la misión. Solo hay cuatro personas aquí, podemos relajarnos por completo. Eliminarlos. Obtuvo el demonio Teigu de Tafmi, y era más hábil para usarlo. Murió muy temprano. Comencemos a organizar un plan de batalla específico, dijo Kane. Llevaban capas y capuchas que cubrían sus rostros, y también eran bastante cautelosos. Leona y Leona se sorprendieron cuando descubrieron que era Lufen. Ahora quieren volver con el ministro y convertirse en su guardaespaldas. Dijo Kitton. Hay cinco personas en total, y las reconozco incluso si se convirtieron en cenizas. Creo que Leona tampoco lo sabe. Rara vez le contamos a la gente sobre nuestro pasado. Cuando llegamos al imperio, no estábamos los únicos dos. De hecho, fue para mejorar sus antecedentes y brindarle una información confiable y razonable. Razón para querer matar al ministro preparativos para cosas como este momento. Global reincarnation. My own story library capítulo 138 por. Almuerzo a las 6 pm. Vio nuestra fuerza y quiso reclutarnos, pero nos negamos. Pensaron que éramos demasiado arrogantes o irrespetuosos con el ministro, así que lo hicieron. El ministro no lo detuvo, pero dijo que quería ver la fuerza de ambos lados. No quiero que personas tan fuertes como nosotros sean utilizadas por otras fuerzas. Los detalles no están claros. De todos modos, parece que estamos en problemas. En la capital imperial, con la presencia del ministro, no nos atrevimos a mostrar demasiado. Solo planeábamos llegar al punto. El objetivo era cómo llegar. Deshacerse del cuerpo. Los cinco atacaron repentinamente, y no hubo un ataque tan reservado, así que me lastimé primero. Capítulo 233 La hermana es muy optimista acerca de ti. Fui herido y nuestro poder de combate disminuyó mucho. Al final, el hermano mayor dio su vida para sostener a la otra parte. Y escapemos los dos. Tal vez nosotros, como extraños, no tenemos parientes ni razón aquí, y un hombre poderoso como el ministro no debería querer perder demasiado tiempo buscándonos. Más tarde nos enteramos de que esas personas de Cane acababan de ser reclutadas por el ministro y estaban ansiosas por expresarse. Afortunadamente, el emperador era corrupto, así que aún entramos al palacio, vimos al ministro desde la distancia y descubrimos que la gente de Cane no era más tiempo con el ministro. Obviamente, eran agentes encubiertos colocados en la guardia por los ministros. Con nosotros, no podíamos decir la parte superior de los guardias, supongo que es inútil ir. Nos enteramos de que dejarán los guardias y regresarán con el ministro. Parece que han sido aprobados por el ministro y se unirán a la escolta del ministro. Guardaespaldas. No perderemos con ninguno de ellos en un mano a mano, pero es un poco difícil para los dos lidiar con cinco personas. Si es posible, también esperamos matarlos con nuestras propias manos. Leona de repente envolvió una mano alrededor del cuello de Lufen y suspiró, la hermana es muy optimista acerca de ti. Hemos estado completamente decepcionados con el imperio. Solo esperamos que después de la venganza, nos vayamos de aquí y regresemos a nuestra ciudad natal. Mientras fuera un ministro, no había razón para lidiar con el ataque nocturno. Creo que esta búsqueda puede ser aceptada, dijo Leona. El lugar allí es demasiado pequeño. Hay cinco personas en el otro lado y los guardias todavía están guarnecidos. Sigo pensando que es demasiado arriesgado, dijo Lubok. Najeta sostuvo la información dada por Lufen y la puso sobre la mesa, sus palabras aún no han terminado, pero, si Sisuiguan asesinó al objetivo, también será un gran golpe para la moral de los defensores. La muerte del general Wood ya ha asestado un duro golpe a los defensores del paso Sisuig. Si matamos a algunos guardias en el paso Sisuig, su moral será un caos. Esos dos, llamemos a Lone Wolf y Aya. Si ellos también quieren tomar medidas, entonces llámelos juntos. Lubok señaló la información en la mesa. Todos estos son proporcionados por ellos, saben muy bien que aparecerá un grupo de personas, pero solo confíelos y no pueden resolverlo. Comenzamos. Realmente quieren vengarse ellos mismos. Lo único de lo que deben preocuparse es si serán buscados si los guardias saben lo que han hecho, dijo Keaton. Después de vengarse, deberían abandonar el imperio. Aunque no los conozco muy bien y solo los he visto unas pocas veces, todavía puedo ver que Lone Wolf y ellos siempre son un poco como extraños, incluso si intentan integrarse en la vida en los barrios marginales. Capítulo 234. Por supuesto, sus patrones de comportamiento eran un poco diferentes a los de las personas aquí, aunque por el bien de la misión, hicieron todo lo posible para comportarse como las personas cercanas. Nos haremos cargo de esta encomienda. Deja que Lone Wolf y Aya actúen juntos. Najeta tomó la decisión final. Debido a que esta fortaleza estaba ubicada en un paso peligroso, no fue un problema colarse por este lado. Los cuatro, Najeta no vinieron, no pensaron que Lufen y los dos estaban en connivencia con el objetivo del asesinato. No planean dejar que el objetivo pase por este callejón y matarlo directamente en la carretera principal afuera, porque está más lejos del distrito de luz roja y es menos probable que moleste a la gente allí. Soder se tumbó en el techo y usó unos binoculares para mirar a los atacantes nocturnos que se escondían con la espalda contra la pared. Mirando al grupo de cane que vendrían, recordó. Global Reincarnation. Mayown Story Librar y capítulo 139 por. Almuerzo a las 6 pm. Preste atención a la defensa. El modo de combate de atacarlos por la noche no solo apuntará a aquellos que caminan al frente. El Teigu de Keaton es un asesinato de Muramura de un solo golpe, y puede ser uno, golpea a matar, ten cuidado. Fue cortado. Me patearon. Estaba sorprendido, pero no se olvidó de hablar en voz baja, temiendo que Soder no lo escuchara, y le dio unas palmaditas en el hombro a Soder para confirmar. La respuesta del emperador Zum también fue muy rápida, mucho más rápida que la de Soder. Los hermanos los matarán a todos. Cane vestía una armadura pesada y sostenía un hacha de batalla gigante en cada mano. Era un luchador contra tormentas de tipo asalto. Eran más que los dos de Lufen y los cuatro Knight Riders. También conocían las habilidades de los Knight Riders. Capítulo 235. Cane y el emperador Zum no siempre cooperaban con el equipo de Feng Lilan, y Lufen también hizo lo mismo. Si no tomas ninguna medida, la otra parte te matará y no valdrá la pena. En este momento, no pensaron mucho en ello. ¿Las dos personas detrás de ellos son de la guardia? Esta es una fortaleza militar, y están en una misión de asesinato. Mientras los asediaron, esos son todos enemigos. Tazmi y Kiton están bloqueando a las cinco personas frente a ellos, solo trata de detenerlos y no los dejes entrar al callejón. El resto de nosotros primero mataremos a las dos personas en la parte de atrás, y luego usarlos de nuevo. La superioridad numérica derriba al enemigo. Él y Artoria primero mataron a las dos personas que lo apoyaban en el techo, y luego, junto con I y Ray, se encargaron de las cinco personas de Cane. Kiton aceptó de inmediato este plan. Un callejón con solo dos extremos que pueden moverse es muy útil en tácticas. Esta es la razón por la que Lufen y Cane eligieron comenzar aquí. También es la razón por la que Yeshu decidió para usarlo después de leer la información. Esa razón. Cuando saltaron, nunca pensaron que los dos serían asediados por fuerzas superiores. En este momento, su alta velocidad y sus altos reflejos fueron útiles de inmediato. To le dio un golpe fatal. Los métodos de uso cambian constantemente. Como miembro de Capuni, también era muy feroz, pero bajo este asedio, no pudo aguantar algunos movimientos y murió en el tercer movimiento. La fuerza de Kiton no era una cuestión de manejo de la espada, sino de experiencia en combate. Esta no es la armadura del jugador. No tiene puntos débiles en las articulaciones. Mira los objetos. Cane y el emperador Zum murieron en unos pocos movimientos. En términos de todo el diseño del campo de batalla, el tiempo y las tácticas en este momento, Cane y los demás básicamente no tenían ninguna posibilidad de ganar. Capítulo 236 llega a la oportunidad. El ejército revolucionario intentó atacar la capital imperial varias veces sin éxito, por lo que comenzaron a sitiar la ciudad y no iniciaron el ataque. Siendo por el momento. No tengo prisa. Esta es la unidad de espionaje del imperio. Quieren partir en su totalidad para atacar el campamento del ejército revolucionario y quieren asesinar a la parte superior del ejército revolucionario. No correrá sin órdenes. Es fácil estimar dónde está. Básicamente, no está en el cuartel general del cazador o en su propia casa. Tiene las ocho casas del emperador muy fuertes, es decir, controla ocho cadáveres, y debido al uso prolongado de drogas fortalecedoras, su psicología se ha distorsionado un poco. No sólo el alumno negro actual no resultó herido por la aguja venenosa de Chelsea, sino que el cadáver original de Bafan sólo perdió dos cadáveres insignificantes. Como complemento, el poder de combate del cadáver era más fuerte que los dos que se perdieron, por lo que el poder de combate general era considerable. Global Reincarnation. My Own Story Library Capítulo 140 por. Almuerzo a las 6 pm. A diferencia de Keaton, la élite del primer equipo, ella era sólo una rueda de repuesto. Esta también fue la razón del uso de refuerzo de drogas. Todos los miembros del segundo equipo tenían que usar refuerzo de drogas. Lan no era el único compañero en su cadáver de ocho habitaciones, por lo que definitivamente lo haría. Ir. Ahora el ejército revolucionario tiene muchos emperadores, y la defensa del campo es aún más estricta. Absolutamente no pueden llevar a cabo la misión normalmente. Incluso si la pérdida de fuerza de Eiton no es tan grande ahora, esta es básicamente una tarea imposible. Después de recibir la orden, además de despedirse de su esposa e hija, le llevará mucho tiempo regresar al palacio y entrar en la posición de combate. Puede ignorarlo. El poder es bastante impresionante, y ni siquiera es algo que las potencias épicas ordinarias puedan hacer. Actualmente, las únicas personas fuertes en el palacio son los pocos emperadores de la guardia y los guardaespaldas personales del ministro. Murieron algunos emperadores más. No quedan muchos en la capital imperial, y la mayoría de ellos todavía están estacionados en la muralla de la ciudad. Hoy, toda la unidad de espionaje del imperio se fue para llevar a cabo la misión. El palacio está vacío. Acabamos de matar al ministro. Vámonos ahora. Si las cosas continúan así, es sólo cuestión de tiempo antes de que la ciudad sea destruida. No esperaba que los rebeldes fueran tan poderosos. Dijo el anciano con una expresión preocupada. Capítulo 237 Invadiendo el palacio. La única forma en este momento es hacer algunos preparativos con anticipación. Es necesario hacer algunos preparativos. Si la situación continúa deteriorándose, también podemos arrestar al ministro Ernest por adelantado y entregárselo a los rebeldes, que también se considera un servidor meritorio. Después del éxito de los rebeldes, podemos continuar manteniendo la prosperidad y la riqueza actuales. De hecho, este es un buen método, el alto funcionario central asintió levemente. Cuando todo esté listo, los adultos intervendrán, lo cual es más seguro, dijo el delgado hombre de mediana edad. El alto funcionario central giró la cabeza de repente, habitualmente gritó en voz alta, pero luego sus palabras se detuvieron de repente. Los cuatro fantasmas Raksasa son los mejores expertos del templo imperial de boxeo. El de la izquierda es He y el más fuerte, el de la derecha es Zutian, y las dos mujeres detrás son Linglu y cabeza de caballo. El ministro masticó la pierna de cerdo, pero su voz aún era muy clara. ¿Ha entendido mal algo? La voz del alto funcionario central temblaba, pero nunca admitiría que estaba considerando rendirse a los rebeldes. Quiero usarlo como ejemplo, dijo el ministro Jeje. Después de que terminó el asunto, también se comió la pierna de cerdo asada del ministro. Aplaudió y se dio la vuelta para irse. Realmente, parece que prestaremos más atención a estas personas en el futuro. Si sigo así, definitivamente tendré anorexia, dijo el ministro Ernest. Su velocidad también era muy rápida y se precipitaron hacia adelante casi cuando el ministro lo esquivó. He y Zutian la vieron de frente, por lo que la evitaron avergonzados, solo que la ropa se quemó un poco. El plan de Lufen es muy claro. El traidor que desertó acaba de ser ejecutado, y ahora hay asesinos. El ministro también se sorprendió. Los cuatro fantasmas Raksasa fueron asesinados tan fácilmente como dos personas. Estas cuatro personas lo han estado siguiendo. Fuerza, algunos emperadores no son sus oponentes. Capítulo 238 El modo fantasma noble contra la ciudad. Escapar. Aunque los Raksasa Foburgos son muy fuertes, están dirigidos a la gente común en el mundo de Zanton. Debido a que los jugadores tienen habilidades mejoradas y puntos de atributos, ya no son personas comunes. A una distancia tan cercana, Thor no podía escapar de su velocidad explosiva en absoluto, y algunas de las habilidades de Thorne eran equivalentes a ser abolidas. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela, nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.